para quienes no estuvieron el día de ayer, levanten la mano los que no estuvieron ayer en este taller, entonces tenemos como una, dos, tres, también, cuatro, cinco, seis, siete, unas diez personas, entonces yo creo que vale la pena que hagamos un recordéis y que ellos se enteren, si tú puedes estar más acá, por favor, invitado, ¿no? Ok, muy bien, entonces vamos a ver si ustedes me ayudan a recordar, algunos de ustedes recuerdan los acuerdos que hicimos, recuerdan acuerdos que hicimos ayer, un poco para poder cumplir nuestra agenda, ¿a quién me quiere colaborar con eso? Para que le informemos también a nuestros compañeros que tenemos esos acuerdos, ¿no? Concreción y precisión. Pues también debe ser concretos y precisos, no sentarnos ni acostarnos en la palabra, pues, sino también dimensionar que es un grupo grande y que nuestras intervenciones tratar de autorregularlas, en ese sentido. Respecto a la disensión. Exacto. O sea, aquí tenemos derecho a no estar de acuerdo, y no hay jerarquías en ese sentido, ni temores en lo más mínimo, todo lo contrario, el desacuerdo hemos comprobado, o por lo menos ayer fue así, es necesario y nos alimentó por lo menos la producción que hicimos ayer, que no hubiera acuerdos y que hubiera discusión. Otros acuerdos que hicimos, tener cuidado por el tiempo, tanto ustedes como yo, pues, sí ser flexibles, pero respetar los tiempos, empezar a tiempo, ¿sí? Bueno, con el celular sí ponemos claves, y les repito, tratemos de ser con eso, yo sé que es una cultura que vamos a tener que empezar a a ganar, pero por lo menos tenemos claro que aquí no hablamos por celular en este espacio, que tenga que hablar por celular de una manera necesaria y urgente, entendemos de manera perfectamente clara que lo puede hacer, y entonces le pedimos que lo haga entonces detrás, más allá de la puerta. Listo, para respetar este espacio. No nos suena tampoco, que no me pueda apagarlo por el vibrador, en fin, hay mucha gente que no lo puede hacer, pero que no se vuelva una interrupción, digamos, de la dinámica del trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces no nos suena, no hablamos aquí con él, si nos sentimos gozados a hablar, entonces nos retiramos del salón. Ok, ¿qué más? Resulta paradójico, pero un acuerdo principal es que estos acuerdos los cumplamos. Entonces, ¿qué tal si hablamos un poquito? ¿Qué sienten ustedes que ayer cómo nos fue con los acuerdos? Cumplimos, ¿no? Y creo que un poco eso se vio reflejado en los productos que obtuvimos en el taller. Quiero que empecemos por la evaluación. ¿Qué me recuerda para que los 10 o 12 personas nuevas tengan un poquito de información de cómo evaluaron ustedes ayer el taller? ¿Quién quiere mencionar algo? ¿Cómo se evaluó el taller al final? Bueno, algunos me dijeron que un indicador es estoy más contento ahora que cuando llegué. Que fue el Luis Alfonso, que no ha llegado, él llegaba hasta el recinto. Me pidió el favor de que lo disculparan igual que el Juan. ¿Qué más le dijeron en la evaluación sobre nuestro trabajo del día de ayer? ¿Qué más le dijeron en la evaluación? Gracias, señor. Fue un trabajo muy participativo. Ayer tuvimos 29 corporaciones en el espacio. Tuvimos la oportunidad de estar en grupos de trabajo tipo World Café con cinco preguntas focalizadas. Todos tuvimos la oportunidad de conversar, de hablar con los compañeros de las corporaciones con un participativo muy amplio. Muchas gracias. Algo que fue muy interesante fue que nos pudimos poner como en el zapato del otro, en el zapato de la entidad territorial, de la corporación, del Instituto de Investigación, del Ministerio, y también de otras entidades como Planeación Nacional y Ministerio de Ciencia. Entonces, eso también fue algo que se resaltó mucho del ejercicio. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero resaltar también como facilitador un aspecto que me parece que fue fundamental, y es que no fuimos tan pretensionosamente técnicos, que nos dimos de lujo y hablar de la comida que más nos gustaba, del hobby al que le queremos dedicar más tiempo el resto de este año que falta, porque eso también somos, seres humanos, humanos y corrientes. Entonces, yo creo que esa dimensión también, haberla trabajado desde inicio, facilitó comprensión, hasta esto mismo, ponerse, ahí me falta la mía. Yo me llamo Carlos Arboleda, para los nuevos, y no me han puesto la escarapela económica. El hecho de tener escarapelas, y podernos llamar por el nombre, creo que también facilita un poco el relacionamiento, y creo que eso es importante. Pero vamos a leer de manera un poco ya más formal lo que fue el hilo conductor. Para los que no estuvieron entonces, atentos, ¿qué hicimos ayer? Nosotros abrió el evento, hubo ideas fundamentales que nos planteó, nos direccionó, digamos, los bancos, desde la invitación que ellos hicieron, en términos de insistir en la articulación, en la comunicación, en la construcción conjunta, digamos, en este proceso. Hicimos la dinámica, una dinámica que denominamos plaza de mercado, sobre comida que más nos gusta y cómo prepararla, después la pagar, y eso, gracias. La otra pregunta, el hobby, y había otra que nos preparaba para el taller, ¿no? Y cuáles eran los retos y sueños que nosotros teníamos con este taller y con este proceso. ¿Para qué estamos aquí? Un poco, es la pregunta, no está el personaje que hablaba de eso ayer, pero es la pregunta que nos visiona, ¿no? Que nos justifica, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene nuestra presencia en este lugar? Y salieron unas cinco o seis ideas muy claves que quiero enfatizarlas. Oye, si hay una idea, se recogieron alrededor de unas 27, 28 tarjetas, pero casi que, de 12 a 15 tarjetas, los 10 que no estuvieron ayer, no lo saben, pero fue sorprendente porque eran tarjetas que ponían el acento en la necesidad ineludible de la articulación y el relacionamiento entre el ministerio y las demás actores del sistema. Ahí teníamos y ponían ustedes un énfasis fundamental. Entonces, eso fue una de las ideas fuerza que salió. La otra idea fuerza que salió en ese escudir expectativas y visiones para el trabajo del taller fue el tema del seguimiento. Pero ya no simplemente como tema de control, al contrario, un seguimiento con un énfasis de retroalimentación y acompañado de una palabra que todavía tenemos la obligación de aterrizar y es la palabra de acompañamiento. No es un seguimiento simplemente como vigilante que nos pasó ahí. Si no, también tenemos que empezar a construir ese tema del acompañamiento y consiste cómo se hace porque si no, no lo ven ustedes como algo que simplemente sea de control. En fin, estas ideas un poco fue lo que dio comienzo a este evento. Luego presentamos lo relacionado con las matrices que básicamente se explicó pues por qué no funcionaron, por qué sí funcionaron, quiénes entregaron, quiénes no entregaron y básicamente se recogieron digamos reflexiones del grupo frente al tema de las matrices y su relación con las metas del Plan Nacional de Desarrollo. No nos quedó detener ahí. Lo que sí resultó bien importante luego de eso es la presentación de la oficina de planeación. Voy a leerlo si hay alguien que quiere digamos aclarar algo lo hará. Pero básicamente frente a la parte final se llegaron a las siguientes conclusiones y recomendaciones con la presentación que nos hizo Daniel. Una hay que usar la plata. Eso es casi que un mensaje contundente. Si no usamos la plata va a venir el castigo en la próxima y va a ser un lío. Entonces una es usar la plata y tratar de evitar en lo posible las reservas. Sin embargo otra persona o ustedes también pensaban hay casos y momentos donde es muy difícil evitar el tema de las reservas presupuestales. Entonces ahí está como esa tensión pero la recomendación era poner énfasis en eso. Formular proyectos en septiembre lo más pronto posible no ganarlos para después agilizar el tiempo de aprobación de los proyectos desde los que tienen digamos ese encargo. Tener en cuenta los imprevistos y trámites no es tanto así como que si no pasara nada hay momentos donde hay imprevistos que atrasan los plazos en la formulación de los proyectos. También se propone que haya una programación concertada de ayuda de equipo con anticipación si va a viajar el equipo digamos de planeación del ministerio entonces prepararlo bien pedirlo que el equipo esté y les pueda apoyar en todo lo más posible. El balance con respecto al tema que nos planteaba Daniel de la ejecución presupuestal es positivo pero la idea es no descuidarse mantener digamos ese nivel que se ha tenido frente a la ejecución y mejorarlo ¿no? También se analizaron los actores que tienen que ver con la incidencia en la asignación de recursos y sí Hacienda es fundamental es un actor que incide sí o no en la asignación de esos recursos querámoslo o no hay unos juicios y valoramientos que ellos hacen que inciden novia en el tema presupuestal También se habló de la necesidad de que en el DNP y el grupo también que asignan plata de inversión ahí no está pero parecía que era necesario unificar esos criterios digamos de evaluación y de revisión de los proyectos que era necesario unificarlos porque si unos tiran por un lado otros tiran por otro y Daniel decía que estaban en ese proceso de construcción de unificar esos criterios entonces ese fue uno de los temas que se dio ayer ok frente al tema de planeación luego se presentaron unos esquemas de cooperación exitosos que es bueno que aprendamos de ellos entonces ahí sí le voy a dar la palabra a Paula que nos va a recordar que plantearon ellos con respecto a eso te va a hablar este cartel para allí en vista bueno respecto a las conclusiones de las experiencias exitosas pues tuvimos a Corantioquia a Corpochibor a Cormacarena a CRC y a Corpocesar mostrándonos sus experiencias exitosas y fue muy interesante creo además que fue como un insumo muy importante para los pues para el café mundial y específicamente qué conclusiones tuvimos primero que hay que generar una relación entre los planes de desarrollo de las entidades territoriales y también los planes o sea los instrumentos de planificación de las corporaciones y autoridades ambientales de tal manera que se puedan construir conjuntamente o sea que haya una interacción entre ambos que es muy importante aterrizar el acompañamiento si bien se tienen muchas estrategias la idea es que nos articulemos tanto ministerios como entidades territoriales corporaciones autoridades e institutos en ese aterrizaje de ese acompañamiento y allí digamos que surgió una propuesta y es pues que para el mes de noviembre aproximadamente tener una cartilla donde se incluyan los principales puntos a considerar en la inclusión de la dimensión ambiental en los planes de desarrollo de las entidades territoriales y un poco aprovechando las experiencias exitosas de las corporaciones como en este caso presentaba por ejemplo por Antioquia que ya tiene sus cartillas para hacer ese acompañamiento y otras corporaciones de igual forma que debía haber una participación activa y una construcción conjunta como decíamos en esos planes no solamente dar un concepto técnico como lo dice digamos la ley sino también que haya esa construcción participativa que es muy importante y se devuelve y se reterra la integración entre las entidades que hay que trabajar mucho en tener un fácil acceso a la información por parte de los municipios entonces allí digamos que hicieron recomendaciones en términos de plataformas web hoy vamos a tener justamente un espacio de la oficina del ministerio hablando del tema pero esto se resaltó en todas las mesas es muy importante tener información información a escala local y allí también es muy importante el papel de los institutos de investigación que también dieron su aporte en ese sentido adicional a eso se hacía como una reflexión y es como trabajar desde el ministerio en subir el peso y la importancia política del tema ambiental del plan nacional de desarrollo porque una de las dificultades justamente para el seguimiento es como no tiene un peso tan grande pues por eso digamos que se encuentran debilidades en ese seguimiento del cual ayer hablamos que es una de nuestras mayores debilidades otra conclusión las corporaciones deben apoyar también con la información de fácil acceso o sea no solamente a nivel nacional sino a nivel de corporación y a nivel de municipio y algo también que se resaltó es que la dimensión ambiental pues tiene que ser transversal al plan no debe ser como lo de salud lo de educación lo de ambiente sino que el componente ambiental debe ser transversal en ese plan de desarrollo de las entidades municipales y departamentales algo también muy importante es que debe haber un modelo una visión o un enfoque que incluya esa visión de largo plazo ambiental en la construcción del plan adicional adicional a eso que también debemos generar espacios de diálogo intersectorial o sea no solamente nosotros sino también cómo nos relacionamos con otros sectores como agricultura como el sector minero porque efectivamente una de las reflexiones que hacían es que muchas de nuestras metas también se cumplen en otros sectores como estos que les acabo de mencionar otra conclusión es que se deben prever y se deben planificar las alianzas estratégicas que es un poco lo que vamos a trabajar en la jornada de la mañana y es cómo vamos a cooperar entre nosotros que es clave hacer la construcción de los planes de desarrollo por eso la importancia de estos espacios porque ya tenemos que estar preparados para lo que se viene digamos de la formulación de los planes otro aspecto súper importante es que no debemos ir solo a los candidatos para trabajar en el enfoque ambiental sino también a los electores entonces es como que tenemos que enfocar en esos dos componentes en todo este proceso de incluir la dimensión ambiental en los planes de desarrollo y acompañado de eso pues que tiene que haber una pedagogía ciudadana o sea tenemos que trabajar en eso a través de los medios de comunicación a través de a través de diferentes estrategias con las comunidades locales aprovechar también su conocimiento y adicional a eso que una muy importante es no solamente se debe evaluar el producto o la meta sino el impacto de ellas en el territorio y el impacto en ese modelo y en ese enfoque ambiental que tiene el plan de desarrollo municipal o departamental entonces estas fueron las principales conclusiones la idea es que hoy trabajemos específicamente en aterrizar esas estrategias de cooperación ok muchas gracias Pablo muy bien y que más hicimos y aquí si ya les cuento un poco más hicimos un café mundial que tenía básicamente las siguientes preguntas el esquema el esquema era cómo mejoramos una cultura digamos de la planeación teniendo en cuenta la dimensión ambiental en los territorios ese era el esquema general y por etapas por ejemplo cómo logramos mejorar esa cultura desde el punto de vista de la planeación desde la etapa de la planeación cómo vamos a mejorar nosotros esa cultura de incluir la dimensión ambiental en los planes de desarrollo territoriales esa era una primera estación otra segunda estación es ya en la etapa de implementación cómo debe ser el seguimiento y acompañamiento para que sea óptimo para que sí funcione para que sea de la mejor manera y estos grupos entonces produjeron alrededor de esa pregunta y otra pregunta bien importante también tenía que ver necesariamente cómo nosotros ante este cambio del gobierno que se viene vamos a tratar de darle continuidad a este proceso que estamos iniciando entonces también una mesa se encargó como de pensar alternativas y estrategias para que a pesar de los cambios de gobierno mantuviéramos como algunas líneas casi que de estado en el proceso de incluir la dimensión ambiental en los planes territoriales y había una quinta mesa una mesa que estaba encargada también de recoger bueno cuáles son nuestras fortalezas cuál es la oferta que nosotros tenemos como institutos de investigación como autoridades ambientales urbanas y como corporaciones para apostar ya a este proceso porque también nosotros tenemos un capital y unas fortalezas que ofrecer pero también cuáles eran las necesidades que teníamos desde los diferentes actores para optimizar para mejorar este procedimiento y este proceso desde mi facilitación yo soy inocente yo lo que les quiero decir es que el trabajo que hicieron ustedes me sorprendió gratamente lo que ustedes dejaron aquí es frente a cada una de las preguntas que acabo de mencionar insumos absolutamente importantes así que uno diría bueno ahora que van a hacer con eso y esa es la gran pregunta que al final del taller quedó y la vamos a retomar hoy porque a veces ve que hay una respuesta una gran y alta valoración por lo que se produjo en cada una de las mesas entonces ahora tenemos que responder a la pregunta bueno cómo vamos a lograr desarrollar esos aportes y esos acuerdos porque todos y cada uno cada persona de este taller rotó por las diferentes estaciones o sea que ahí dejó su acuerdo su aporte y lo que contamos entonces en las matrices de esas cinco estaciones es con los acuerdos de este gran grupo digamos de trabajo que son 80 90 personas no sé exactamente entonces eso es un acuerdo que hay que capitalizar porque a veces lo difícil es lograr eso vislumbrar visualizar esos acuerdos y eso es un poco digamos como lo que tenemos como reto para el día de hoy listo ¿les parece si nos salimos del protocolo un poquitico y presentamos de manera muy rápida por favor las personas que nos acompañan el día de hoy nuestros nuevos participantes para que los recibamos realmente nosotros vamos a hacer ambiciones el día de hoy entonces los nuevos compañeros por favor una breve presentación y de pronto su opinión sobre este director que acabaron de escuchar el tema de la dimensión ambiental en los planes de desarrollo sino cómo hemos hecho al interior una estrategia de servicio que hemos socializado siempre con los alcaldes y con los secretarios muchas gracias ¿qué más? nuestros nuevos compañeros por favor hola a todos buenos días mi nombre es Juan Phillips trabajo en el Ministerio de Ambientes soy asesor de la viceministra María Claudia García un placer estar con ustedes hoy siento no haberlos acompañado me encanta el trabajo que están haciendo como dicen con elementos recomendaciones y que debemos tener en cuenta para el desarrollo de estos temas en el futuro muchas gracias aquí muchas gracias hola buen día mi nombre es Janet Bagarosa soy asesora del viceministerio de ordenamiento ambiental territorial en el tema de evaluación ambiental estratégica regional bienvenida por favor sigue ya nos vamos hacia la izquierda entonces gracias así es sí buenos días mi nombre es Orlando Siluana yo doctor voy de traducción yo llevo 21 años en Moral Antioquia ya hasta ayer era subdirector de planeación pero estoy vinculado a la entidad porque se encontraba en vacaciones de un aporte muy importante cuando hablaban allá del tema de relacionamiento que vamos a tener con las administraciones municipales y aprovechando pues este proceso electoral la formulación de sus planes de desarrollo creo que hay un asunto aquí que habrá que escalarnos a distancia y es la revisión que hacemos las CAVE de los planes de desarrollo en el componente ambiental desafortunadamente ahí lo que revisamos es lo que nos dice la norma que habla de armonía y coherencia pero desafortunadamente esto se convirtió en algo protocolario no tiene ninguna trascendencia es un concepto que no es vinculante entonces me parece que desde las instancias siempre entendemos que las administraciones municipales sepan de que este cuento de lo ambiental es importante porque estamos asegurando la sostenibilidad de toda la población tienen que mirar la escala que corresponda de que este concepto se vuelva vinculante que nosotros le emitimos y desafortunadamente no tenemos dientes para hacer ese quimiento y lo que ese concepto básicamente cuando nosotros le emitimos es recomendamos por favor observe recuerde que tiene este componente ambiental en su territorio etcétera etcétera muy bien otra pregunta un poquito menos técnica y es a que hobby le vas a dedicar más tiempo en este resto de año que no tenga nada que el colo laboral hoy es un gran cargo que tengo yo aquí es un pegaje no puede ser de dorado un hobby aparte me tranocho con el pegaje muy bien tengo sueños me estoy montando en bicicleta y pegando haciendo el pegaje ok muchas gracias creo que por aquí faltan algunas personas buenos días mi nombre es Lina Vena vengo de la Corporación Seria soy gente de la oficina de saneación el día de abier no nos puede acompañar pero sí lo estoy siguiendo a través de YouTube entonces realmente muy interesada en poder conocer sobre este proceso que estamos adelantando la articulación es muy importante para el desarrollo de los documentos que es la comida que más te gusta definitivamente la regional mucho pescado sí ¿de qué manera? hay asado hay caldos hay lajiceros es para aduinarte nuestra región muchas gracias seguimos hacia el castro y hay dos personas que por acá domingo ayer Natalia ok buenos días para todos mi nombre es Paula Ramírez hago parte del grupo ordenamiento territorial el día de ayer nos pudimos acompañar estamos preparando algunas cositas para el apoyo pero pues muy interesada en el tema que están desarrollando bien muchas gracias y veremos por lo menos sí ok buenos días para todos mi nombre es Natalia Quimero López soy profesional de la dirección de ordenamiento ambiental del Ministerio Ambiente muy bien aquí atrás también tenemos dos personas sí yo creo que no te veo voy a dedicar la montaña ok sí buenos días mi nombre es Angelica Bencerrada de la dirección del cambio climático del Ministerio Ambiente muy bien ok entonces ahí estamos y bueno ¿cómo estás? bienvenida ¿estuviste al día? ¿no? hola a todos mi nombre es Diana Pabón de la dirección de ordenamiento ¿qué le vas a dedicar este resto de año? ¿qué hobby distinto al trabajo porque bueno si lo trae un pai? entre otras bailar ok bailar bicicleta ¿no? pudiste bueno listo ¿qué tenemos para el día de hoy? para que ustedes sepan qué tenemos entre manos y o sea lo que tenemos es bueno el hilo conductor que acabamos de hacer un poco por respeto y como comprensión a los que no pudieron estar ayer vamos a hacer una presentación de avances en la estrategia de cooperación entre corporaciones ahí nos va a acompañar Omar en esa presentación luego vamos a presentar algunas experiencias exitosas de cooperación que es importante que tengamos como un elemento digamos de aprendizaje y luego de eso vamos a hacer un tema vamos a trabajar con grupos de interés en por lo menos tres asuntos fundamentales uno cómo mejoramos la cooperación y articulación entre ministerio y demás actores ayer se hacieron ideas pero hoy tendrían que ser mucho más precisas y vamos a hacer una planeación casi que de estrategia quién sería el destinatario de la estrategia qué reacción esperaríamos de cada destinatario y cinco actividades principales ese es el trabajo que les pido para el día de hoy entonces vamos a tener ese trabajo de relacionamiento y articulación entre ministerio y actores una mesa específicamente se va a encargar de cómo logramos diseñar un espacio de aprendizaje entre corporaciones hay una obligación ética y política que creo que es ineludible y es aprender entre ustedes mismos a cada sistema uno le podría exigir cómo aprende ese sistema entonces hay una mesa que necesitamos trabajar para que ustedes diseñen de alguna manera la estrategia de aprendizaje de relacionamiento y articulación entre corporaciones y cómo sería y cuáles serían las acciones principales que tendríamos que tener ahí y ahí la pregunta es entonces también con institutos de investigación cómo haríamos ese clean para que todos aprendamos y hay una en la que siempre es un problema y en la que siempre nos quejamos y es las comunicaciones no son fluidas no están claras los procedimientos los canales en fin también tenemos entonces necesidad de que frente a las comunicaciones y los productos comunicativos que desde ayer estamos insistiendo son claves para ustedes y la posibilidad de incidencia política que ustedes tengan depende de la calidad de los productos comunicativos entonces va a haber una mesa encargada de eso ¿cómo lo vamos a repartir? por un grupo de interés que es un poco distinto de lo que hicimos ayer yo quiero trabajar tal tema entonces ahí en esa mesa nos tocará trabajar están ya definidos digamos quienes van a facilitar en cada mesa listo ese es el trabajo por eso del día de hoy y al final vamos a tener que hacerlo sí o sí es algo que tenemos que hacer en plenario y es un poco ya hay pistas y ya hay acciones pero que sería digamos un plan general por lo menos un inmediato de aquí a más por las fechas y las coyunturas políticas que ustedes tienen a mayo hay que hacer algunas acciones cuatro o cinco acciones claras contundentes que sirvan como una conclusión del ejercicio de los dos días no sé si me estoy metiendo en problemas pero ustedes me ayudan ahí necesitamos no solamente acciones sino responsables y tiempos casi que es un plan operativo entonces ese es un esfuerzo que un reto que les propongo que nos demos para el final del evento dentro de esas acciones hay una hay una propuesta de cómo vamos a lograr desarrollar todo esto que ustedes están produciendo listo ese es el plan para el día de hoy no sé si tengan preguntas comentarios o arrancamos listo ok entonces para continuar con este trabajo vamos a hacer la presentación de avances en la estrategia de cooperación entre corporaciones a cargo de OMAR si yo le voy a quitar esto bueno muy buenos días a todos mi nombre es Jorge Vara yo soy el coordinador del grupo SINA en la dirección de ordenamiento ambiental territorial y SINA con muchos de ustedes por razones de asistencia de los consejos directivos nos hemos encontrado entonces digamos que tenemos alguna cercanía en ese proceso de la discusión precisamente de los temas digamos que resultan de interés para las corporaciones y por supuesto para el ministerio esto más que ser una exposición maestrales son cinco diapositivas para que nos pongamos un poquito en contexto de lo que en alguna medida hemos hecho en procesos de cooperación algunos más más importantes pero han tenido un poco más de impacto pero al final son un par de diapositivas que nos dicen qué es lo que deberíamos pensar cuando hablamos de cooperar y a partir de ese ejercicio con ustedes los que saben casi cooperación del territorio o que se resiste la recuperación y seguramente como deberíamos ir a un proceso de cooperación como en el pasado ya se ha hecho para enfrentar lo que deberíamos pensar son los temas en los cuales debemos cooperar en los próximos años y de pronto en el inmediato futuro un poco en marco tal vez de la discusión que teníamos ayer y que vamos a terminar de cerrar con el tema de la incorporación de la dimensión ambiental en los planes de desarrollo ahí nada más surgieron cualquier cantidad de aspectos en los cuales seguramente uno de los procesos necesarios va a ser es hacer cooperación a disfrutar entonces digamos que esto repito es apenas una brujas para efectos de que nos entremos para pensar uno en aquellos temas en los cuales creemos que podemos hacer cooperación otros en los cuales deberíamos hacer cooperación porque nos vamos a ir contando en el día a día y seguramente otro elemento que para nosotros es muy importante de lo que hemos venido construyendo y es y cómo haríamos para notarnos en una estrategia que nos permita digamos avanzar en alguna medida en sus procesos de cooperación en el corto plazo entonces básicamente aquí es repito una cita básica de algunos elementos en términos de cooperación pues ya estoy iniciando como vamos de un texto que estaba en el marco de un convenio que se presentó con Azucas digamos como en el último espacio formal de cooperación horizontal que se ha hecho entre el misterio y las corporaciones pero básicamente para enfocar un poco en lo que significan esos conceptos uno el concepto de cooperación horizontal entendido entonces como para el desarrollo de este presente se entenderá como movilizar e intercambiar recursos técnicos humanos de experiencias y paquetes tecnológicos apropiados entre entidades territoriales entre entidades en general en esencia con realidades similares es decir pues como ellas deberíamos compartir o problemas o situaciones o funciones o misiones las cuales estaban orientadas de manera primordial a la resolución de problemas de interés como en este caso en los temas ambientales en ese marco entonces uno tendría que decir listo que es una experiencia exitosa es decir si mi cooperación se tiene que fundar con presencia en algo que funcionó pues entonces como definiríamos ese algo que funcionó entonces para ese decir que en su momento se trabajó por aceptar esa experiencia exitosa se definió como aquella que por medio de un conjunto de procedimientos y acciones promovió de manera efectiva participativa y sostenible a dar solución a un problema puntual de una comunidad y a mejorar sus condiciones de vida como resultado de la intervención entonces digamos que hay elementos digamos en esta en esta mención que son muy importantes uno algo que tiene un procedimiento es decir algo que está estructurado o sea que ya sabemos cómo funciona y que de alguna manera podemos replicar de manera viciosa y repito merced a un camino a una ruta que ya conocemos segundo que sabemos que funcionó o sea que fue efectivo entonces ese es un elemento adicional que podemos hacerlo participativo y que además puede durar puede durar en el tiempo tenemos mecanismos para hacerlo mantener durante todo el tiempo y tratar digamos de aplicarlo con ese ejercicio digamos de efectividad y al final por supuesto pues nos da un elemento también esencial y es que para lo que trabajamos y para lo que hacemos gestión es para que mejore la condición de vida de la comunidad y en ese sentido lo haga a través del mejoramiento de la condición de los ecosistemas y el medio ambiente en general esto esto lo tomé en algunas de las lecturas que me dicen y vamos a buscar también a ver qué es lo que afuera se define como cooperación y por qué se habla de cooperación y subraya digamos algunas de las cosas que yo considero vuelven a relevar lo que deberíamos en el ejercicio que seguramente vayamos a tener durante las mesas cuáles serían esos elementos que deberíamos tener como allí presentes como criterios para decir pues vea si lo vamos a replicar un elemento en este proceso de cooperación cómo deberíamos identificarlo de manera fácil cómo saber que eso que creemos deberíamos emplear para hacer cooperación seguramente pudiera funcionar entonces este es un texto de la OEA con los temas de educación pero que al final digamos creo que para mí planteaban los elementos esenciales de lo que es ese proceso me parece que es importante volverlos a recalcar acá entonces ese mecanismo de cooperación horizontal dice debe identificar y transferir las mejores prácticas entonces ese va a ser uno de los escenarios que seguramente tenemos que en el ejercicio identificar es decir en qué nos ha ido bien qué es lo que sabemos hacer mejor qué es lo que tras este ejercicio de construcción de más de 25 años para aquellas corporaciones que existían antes de la ley que ya hacían pues tareas amplias de desarrollo pero que en esas incluían los temas ambientales es que de todo eso que hemos aprendido sabemos que lo hacemos mejor y en ese sentido entonces allí tendríamos que identificar y transferir buscar cómo hacemos para aquellos que no lo hacen también o que tienen menor capacidad o económica o técnica o de recurso humano cómo haremos para llevarles esas experiencias que nos han funcionado y de lo que más sabemos para efectos un poco de mejorar la gestión que hacemos a través de las corporaciones y del ministerio y en este caso pues también por supuesto de quienes en general conforman en sí a autoridades ambientales urbanas a los institutos de investigación y seguramente en un momento que ya también deberíamos empezar a mirar cómo logramos también acercarnos en esta discusión que hemos venido teniendo y es cómo acercarnos a los entes territoriales es cómo también buscamos en ese ejercicio hacer a través de la cooperación horizontal procesos que sean exitosos también en los entes territoriales para efectos de por lo menos garantizar un trabajo que hacíamos ayer o sobre que discutíamos ayer un elemento aquí que también es esencial y es si bien tenemos identificación y transferencia de prácticas las mejores las exitosas hay que pensar que esas prácticas tienen por sí solas la capacidad también de desarrollarse en otros contextos y uno podría entonces pensarlo en el caso de las corporaciones y voy a citar cualquier nombre sin que eso signifique que una corporación entre comillas sea mejor que la otra sino que hay algunas que entendemos tienen mayores capacidades porque tienen mayores recursos o porque han tenido la posibilidad de hacer un ejercicio técnico seguramente basado en esa capacidad también de financiera de hacer temas mucho más avanzados y de mayor experticia y con mayor rigurosidad en términos de generarlas en el tiempo y a través de un procedimiento y es si tenemos corporaciones que tienen dificultades ayer hablábamos la CSB por ejemplo o hablábamos en el caso de una autoridad ambiental urbana que está recién creada y entonces que su capacidad o experiencia en la gestión ambiental pues empieza buenas a darse en el escenario que tienen para la jurisdicción pues uno pensaría que habría que mirar cómo lo que se ha hecho bien durante mucho tiempo además lo puedo adaptar en una situación entre comillas que tiene contextos nuevos un momento ese ejercicio por ejemplo que se yo de la gobernanza forestal o el ejercicio del pago por servicios ambientales o el ejercicio de ordenamiento ambiental o el de cuentas en un espacio por ejemplo como el que tiene la deporte buena pintura en un escenario en el cual digamos recién inicia su gestión ¿cuánto llevan ustedes? tres, cuatro años de gestión desde su creación entonces ¿cómo puedo llevar algunas instituciones que llevan 25 años y más a un escenario distinto que es un contexto en este caso otro contexto que es un escenario de institución nueva administración nueva con un escenario también social ambiental digamos muy particular entonces uno de los elementos claves en los mecanismos de cooperación es cómo logro desarrollarlo en otros espacios en otros ambientes con otro tipo de recurso humano con menor recurso humano en un escenario en el cual por ejemplo aquí tenemos a los profesores en la CDA ¿cómo lo hacemos en la CDA? para desplazarnos entre Míri entre dos veces entre guardiares cuando a veces ni siquiera el tema de comunicación es fácil de hacer cómo lo hacemos en el Amazonas cómo lo hacemos en la propia Linogia una corporación de cinco departamentos entonces ese es un elemento también esencial y es mirar no solamente la identificación de los temas sino cómo creemos que se puede llevar a esos otros espacios donde hay cosas distintas en lo social en lo ambiental y incluso en lo meramente operativo así que ese es otro de los elementos importantes y una cosa que también seguramente es de relevar acá y es que a pesar de que hemos hecho el ejercicio y algunos de esos han funcionado mejor nosotros no tanto lo que hemos hecho a partir de eso es aprender cosas nuevas de cómo eso que hacíamos bien seguramente se puede hacer mejor se puede hacer más efectivo a menor costo se puede hacer mucho más rápido y algunos de esos ejercicios repito entonces también permiten que uno tenga digamos un aprendizaje permanente de esas flexiones para que cuando lo vaya a implementar en otros contextos entonces identifique rápidamente cómo poder variar cómo poder hacer flexible como aparece más adelante ese ejercicio de cooperación hay un elemento que creo que pues para todos es esencial y es una de las cosas que siempre decimos y es que nuestros sectores tienen menos recursos y si normalmente vamos a hacer un proceso de cooperación pues digamos habrá que considerar que hay zonas en las cuales hay instituciones en las cuales hay muchos menos recursos así que la estrategia de cooperación digamos no solamente se funda en identificar algo que fue exitoso per se porque tiene un procedimiento sino también es cómo haríamos para implementarlo si tenemos como suele pasar en muchas de las instituciones muy pocos recursos técnicos humanos y financieros entonces allí también es muy importante que esos mecanismos de cooperación logren mirar cómo se podrían optimizar los recursos que tenemos disponibles y al final por supuesto nosotros tenemos una gama pues digamos en temas seguramente de cooperación o de necesidades de cooperación supremamente amplia repito solo el ejercicio de ayer nos dejó por lo menos tres o cuatro temas esenciales que podrían trabajarse para hacer cooperación o para identificar experiencias entonces en materia de cooperación pero uno debería tener entonces esto un portafolio permanente de programas consolidados es decir ir construyendo sobre la base de esa experiencia sobre el ejercicio que hemos hecho ese portafolio de experiencias en los cuales podríamos decir esas son las que normalmente podríamos ofrecerle a cualquier institución en materia de cooperación y eso significa que ese portafolio permanente si debe tener varias cosas que son muy importantes también digamos como criterio para elegirlo uno que es efectivo o sea que comprobamos que funciona eso genera una mejora en la gestión de nuestra misión digamos o mejora el desarrollo de nuestra misión y eso significa entonces que ese portafolio es efectivo que es escalable y entonces aquí uno puede pensar y es eso funciona para todo el país o eso funciona solamente para algunas corporaciones eso funciona entre las que son de desarrollo sostenible eso solamente funciona entre las que tienen no sé por regiones entonces ese también es un elemento que hay que mirar y es qué tanto yo puedo hacer escalable el ejercicio porque si solamente lo puedo replicar con uno pues en alguna medida la experiencia puede ser exitosa pero puede fallar en la circunstancia más sencilla y es que solamente la puedo comunicar muy cerca o para muy pocos interesados un elemento adicional y es que se ha integrado por supuesto entonces en este ejercicio hay varias opciones que uno puede tener para esto y es uno que lo podamos desarrollar entre todas las instituciones entre el SINA o sea que ese portafolio constituido integrado por el SINA que integre además algo como lo que comentábamos ayer incluso lo planteaban para las todas las corporaciones es que dentro de la corporación nosotros también somos muchos mundos entonces el que habla de recursos directos el que habla de ordenamiento el que habla de aquí entonces ese ejercicio también digamos de la cooperación y de los mecanismos de cooperación en un portafolio significa es que puedan integrar todo el ejercicio de la misión que tiene la institución pues para que sea más efectivo en hacer transversal todo el atareamiento que tenemos y por supuesto que se ha aprobado o sea que ya haya funcionado en ese sentido es importante no entraríamos tampoco en que sea efectivo que sea sostenible en eso yo creo que seguramente en virtud de lo que hemos conocido como experiencias entre las corporaciones el ministerio y las autoridades uno de los elementos que además falla muchísimo es que no hemos logrado hacer sostenible el ejercicio en buena parte de los portafolios que creemos han funcionado digamos que hay dos o tres ideas que han logrado mantenerse en el tiempo después como que las dejamos de caer ya sea porque el tema requería más recursos financieros o una nueva visión de la estrategia pero en alguna medida uno de los temas en los cuales hemos tenido muchas debilidades es que no hemos podido mantener de forma permanente estos portafolios de cooperación y por supuesto un elemento que es esencial y es entendiendo que yo me debo adaptar a otros contextos a cosas nuevas lo cual no invalida mi ejercicio de experiencia exitosa pues sí significa que ese portafolio tiene que ser flexible es decir que tiene la posibilidad de ajustarse sin perder lo esencial y es que fue exitoso que tenga un procedimiento y que repito se puede replicar con muchísimos de los interesados entonces estos elementos para mí son esenciales en identificar esa tarea que seguramente vamos a tener que hacer las veces cómo logramos ver dentro de lo que hacemos mejor qué cumple con buena parte de estos elementos para decir eso es en lo que por lo menos en materia de oferta deberíamos hacer un proceso de cooperación ahora por supuesto también tenemos que verlo desde el otro lado y es bueno en qué tenemos que hacer cooperación porque la necesitamos pero que todavía no hemos construido ese portafolio o esas experiencias pero que deberíamos entonces a través de algún tipo de ejercicio empezar a incluir en lo que ya hacemos hasta el día aquí simplemente entonces voy a pasar muy rápido es para mirar elementos en los cuales hemos podido trabajar en conjunto con las corporaciones y que seguramente muchos de ustedes recuerdan y muchos de ustedes por las conversaciones que uno tiene cuando va a un museo cuando va y habla con alguno de los directores y dice ¿por qué no volvemos a hacer tareas como estas? ¿por qué no volvimos? ¿por qué no volvemos a conversar? uno de los elementos que si bien no era digamos un ejercicio de cooperación digamos en el estricto sentido de la palabra pero que si tenía muchísimo sentido y creo que hoy vuelve a tener o sigue teniendo muchísimo sentido pero que no hemos podido habilitar que es este tema de una especie de foros jurídicos entre las corporaciones el ministerio y azúcar y es que pues en eso tenemos todas las diferencias del caso en materia de interpretación normativa entonces ¿cómo hacemos seguramente como lo hicimos en algún momento por ejemplo para entrar otra vez en un proceso que nos permita sentarnos a través de una videoconferencia de un proceso arreglado de cuáles temas para conversar sobre aquello que creemos genera duda en la reglamentación del ministerio en una norma del ministerio o que el ministerio desde su perspectiva también considera que se está interpretando de una forma distinta y que hace que el ejercicio digamos en la gestión a través del uso de las normas pues genere en territorio disparidades de criterio incluso con quien más digamos nos interesa que es con los usuarios que son los que normalmente se quedan tanto del lado de ustedes como del lado nuestro es que el ministerio escribe una norma que no sabemos quién la aplica porque a mí me la pide el municipio me la pide la corporación me la pide la autoridad ambiental urbana entonces ¿a quién le atiende? o la corporación dice pues es que el ministerio me escribió una cosa en la cual o los usuarios repito que dicen no pues es que me piden que entonces habrá entrega acá que son 20 días que en el otro es un mes que son dos años que llevo tres años entonces elementos como estos yo creo más allá digamos del ejercicio de entrar a dar conceptos jurídicos sobre la aplicación de los normas como internamente nos sentamos a resolver aquello sobre lo que tenemos duda jurídica y aquí pues deben haber todos los elementos del ordenamiento territorial y en días más críticos en temas de decisiones jurídicas entonces aquí me parece que este es un elemento que podría ser muy importante de mirar cómo lo volvemos entonces en el marco de ese portafolio una cosa más procedimental pero que nos permite internamente resolver parte de las dudas que tenemos estos son tomados de las experiencias que de Asocals con las corporaciones repito encontramos entonces hubo un ejercicio en el año 2009 a través de un convenio también en el cual ese programa trataba de hacer cooperación horizontal en materia del manejo de agua subterránea entonces un país como el nuestro que ya en los últimos años se enfrenta en la buena parte de las regiones a encontrarle solución a la provisión de agua a través de la explotación cada vez más intensiva en el agua subterránea entonces para la costa caribe que normalmente unos déficit digamos de agua superficial y que normalmente lo hacen a través de este ejercicio la sabana de Bogotá que lo ha hecho históricamente los llanos orientales que también lo hacen en buena parte de las oportunidades entonces encontrarlo en su momento un ejercicio importante para intentar hacer un proceso de cooperación horizontal con aquellas entidades que en su momento tenían mayor capacidad en el manejo de los interráneos ese repito en un contexto como la actual de la variabilidad climática tan significativa pues también pudiera ser un ejercicio en el cual podríamos recurrir a quien más maneja en el tema quien más históricamente han hecho el ejercicio de extensión sobre aguas subterráneas para volver a retomar otro de cooperación que en su momento lo denominaron ecosistemas y que tomó como ejemplo un ejercicio con Cormac Arena y que básicamente digamos se orientó en su momento a las corporaciones que recibían recursos del fondo de compensación ambiental y logró entonces identificar 109 experiencias exitosas y dentro de esas generar 5 paquetes tecnológicos sistematizados y transferidos entonces esto digamos esta historia digamos lo que muestra es que lo hemos hecho lo hemos hecho un poco como aportes pero seguramente lo que necesitamos es una estrategia para que no funcione permanentemente 2012-2013 otro convenio entre el ministerio y el SOCAS asociado al tema de política de gestión ambiental urbana y específicamente asociado a temas como este contaminación del aire estructura ecológica principal y frente a ese por ejemplo uno se encuentra con cosas que creo suceder en el año pasado parece la Contraloría nos hizo tanto al ministerio como algunas corporaciones entiendo un poco una auditoría sobre el desarrollo de la política gestionante de la humana y nos levantó tan simple como eso entonces digamos que ese tipo de experiencia es lo que al final también nos plantea es que yo creo que hay elementos en los cuales hemos perdido ese ejercicio de cooperación que nos permita además repito hay que buscarle distintos ángulos a esta discusión uno esencialmente es que hagamos mejor la gestión eso sería lo esencial y que perfecto es eso esa gestión entonces produzca un manejo adecuado y una gestión para las comunidades y para el desarrollo cada vez mucho más útil pero en otras también tenemos como lo hemos dicho a veces en los consejos directivos hay que defenderse de los órganos de control entonces una de las formas de defenderse por ejemplo uno le va a tener material a aplicación y las políticas pongámonos de acuerdo en aquellos que estamos debiles a ver si logramos todos ponernos en un mismo nivel o aquellos que lo hacen mejor nos cuentan cómo lo hacen mejor a ponernos todos por lo menos en una línea media y evitar repito que hagamos cuestionamientos como los que hemos terminado esa materia otro tema que también ha trascendido muchísimo es el tema de gobernanza forestal que también desde hace muchos años con el ejercicio que creo empezó por al eje cafetero y que todavía cuando revisamos en los planes de acción de las corporaciones pues uno de los temas que más todavía sigue siendo un elemento clave es el de gobernanza forestal y se toma a partir de una estructura que se ha venido construyendo por las corporaciones con proyectos que han funcionado y que si uno vuelve otra vez también a entender lo que sucede en estos últimos años y es que tenemos entonces una preocupación significativa porque el ordenamiento forestal todavía no lo tenemos completo porque no lo hemos ejercido y porque las nuestras dos puntos calientes de deforestación todos los días son más calientes y más grandes y más puntos pues digamos que un poco diría uno que este tipo de elementos también de la realidad de la gestión demuestran a uno que elementos como estos de cooperación deberían también mantenerse sobre la base de aquellos puntos proyectos en la gestión nos preocupan estos eran digamos como los más los de tiempo atrás digamos que encontramos en la revisión pero aquí tenemos digamos el más reciente unos que hicimos también con la su casa durante el año 2015 para identificar eso y generó unos documentos tenemos un catálogo de experiencias exitórias entonces como decíamos al comienzo digamos que dentro de este proceso uno de los elementos uno tiene que plantear una estrategia de cooperaciones identifique lo que le ha hecho bien para mirar entonces si cumple con ese tema de que sea efectivo de que sea sostenible de que sea flexible que sea integrado entonces ahí hicimos una ejercicio con ASOCARS que permitió tener un catálogo de experiencias exitosas y dentro de esas digamos simplemente para destacar se recibieron 72 experiencias de 16 corporaciones y una de parques nacionales aquí digamos un poco están los elementos gruesos en los que se aglutinaron esas experiencias en materia de recursos naturales educación ambiental experiencias y procesos pagos por servicios ambientales funciones por servicios ambientales y otros y aquí digamos un poco la situación de las corporaciones que en su momento nos plantearon cuáles habían sido esas experiencias que mejor rédito les ayudaban sus jurisdicciones y de esas pues generalmente aquí muy rápido seguramente la corporación que es el más que no en esta tarea que hay que hacer en los escornales hablará de lo que significa este ejercicio pero pues Banco 2 ha sido una de las experiencias más exitosas que digamos se mantiene en día a día seguramente por lo menos por el impacto que la comunidad genera por el impacto que genera también en la percepción pública sobre una manera distinta de hacer conservación y preservación que es no comprando previos no comprando opción porque además vemos con la gente que está allí una posibilidad de gestión que les permita seguir siendo los dueños de sus predios pero que también se incorporan en una visión de la gestión de los recursos que tienen dentro entonces este ha sido probablemente uno de los elementos de la gestión más consolidadas ya más alineadas con un procedimiento absolutamente claro con las reglas claras y que digamos en buena medida ha tenido una muy buena la seguridad no solamente entre las instituciones que además ustedes recuerdan que el ejercicio con Banco 2 es un ejercicio voluntario es decir los recursos que se ofrecen son voluntarios no es un pago de servicio como tal sino es un reconocimiento voluntario a un proceso de conservación pero que ha funcionado el ejercicio entonces en ese ejercicio digamos también vale la pena resaltar ese y acá uno que recientemente se incluyó por un ejercicio precisamente con la EPA y es en el marco del ejercicio de revisión del ministerio por ejemplo ha tenido en el consejo de la Junta Directiva de la EPA pues en lo que nos hemos encontrado la EPA ha tenido dificultades en distintas materias en los temas administrativos en los temas de gestión repito por ser una entidad nueva por estar en un contexto social pues bastante complejo y distinto es el escenario de comunidades negras es un escenario muy muy complejo que siempre ha tenido buena altura entonces pensamos en un momento determinado a través de instituciones cercanas pero también de nuestra tarea es cómo hacemos un proceso de fortalecimiento por la institución como esa que por ser digamos tan reciente que seguramente hay cosas que no sabe que otros ya han hecho y por eso entonces por ejemplo se privilegia la posibilidad de que la corporación autónoma del Cauca le ofrezca un ejercicio de algunos temas que conoce y que trabaja bien porque además tiene un ecosistema similar que es Costa Pacífica Guapi Indiquí para hacer el ejercicio para ver cómo se extrapola de eso en el ejercicio que debería ser la herramienta de la subordinación que tan en su mayoría un elemento prospero entonces estas tareas digamos que día a día por algunas discusión más hilada entre las instituciones nos permiten identificar en qué podríamos sentarnos a cooperar y otras que como ya hemos visto han tenido mucho más tiempo en desarrollo que ha permitido consolidar ese portafolio de experiencias exitosas para hacer cooperación son los elementos esenciales a partir de los cuales queremos que ustedes nos digan qué podríamos entonces hacer otra vez de lo que ya veníamos seguramente en algún momento ya tenía es un paquete tecnológico y por hoy día seguramente más fácil de transferir o en qué podríamos hacer cosas nuevas de cooperación y de cooperación y de cooperación y de cooperación tener un impacto significativo en la gestión que ustedes desarrollan básicamente ya ya igual ya entonces esa es la imitación básicamente es qué hacemos hacemos un ejercicio en el cual no perdamos esa historia que seguramente tenemos en materia de cooperación donde ya hay un tránsito en lo técnico y en lo operativo que podemos manejar y hacer más fácil qué podemos implementar hoy día de eso qué deberíamos hacer nuevo y seguramente ahí tenemos repito el balance entre quienes tienen la posibilidad de ofrecernos esa mayor capacidad de cooperación porque repito pues tienen más recursos porque han hecho un ejercicio entre comillas más largo y más histórico en su actividad institucional y también necesitamos de otro lado es que nos digan bueno y los que necesitan cooperación en qué la necesitan y cómo podemos en alguna medida repito generar una estrategia que nos vuelva a conectar en una línea mucho más permanente mucho más sostenible del ejercicio de cooperación pero básicamente a eso era un poco la eliminación del ejercicio y precisamente un poco es esto en las mesas seguramente lo que queremos es definir es listo cuál sería el enfoque de la cooperación es decir en qué temas en qué son los buenos y lo otro es esencial también es importante definamos unos goles y unas fechas y unos sitios y unas tareas para lograr en el corte y en el mediano plazo hacer un proceso de cooperación para que tengamos conjunta entre las instituciones del siglo sí un fuerte aplauso por favor tenemos tres minuticos yo creo que podemos aprovechar de pronto si hay alguna pregunta o comentario una estamos otras dos personas otra persona entonces yo dos y tres yo tengo una silla entonces empezamos atrás ok ayuda con el minuto buenos días yo le añadiría al objetivo la cooperación y la asociación recordemos que ahorita tenemos varias medidas que podemos promover e impulsar sobre asociaciones de las entidades territoriales y también podríamos explorar mecanismos de asociación también que sean más potentes para que podamos gestionar recursos y entonces cooperación y asociación yo quería hacer una observación en cuanto al título de las experiencias y es que cuando uno habla de experiencias exitosas el éxito está determinado por los indicadores y en gran medida muchas experiencias de las autoridades ambientales personales incluso aunque no logran el propósito de dejar un bagaje de dejar un saldo pedagógico que lo vuelve significativo y digno de ser contado y de ser mostrado y se aprende también de esas experiencias que aunque no son exitosas y son significativas entonces no cerrarlo solamente a aquellas lecciones de éxito sino también a esos aprendizajes que en el camino nos han dejado unas enseñanzas que incluso en muchos casos puede que ni siquiera tengan que ver con el propósito inicial del proyecto o de la actividad que nos producimos eso es el primer punto y el segundo es hay una plataforma una forma un mecanismo en que cada uno de estos actores que está aquí pueda ofertar esos activos de información y de conocimiento para que los demás puedan decir hey yo necesito un proceso de mentoría con usted yo necesito un proceso de intercambio lo que pasa es que ustedes están dando a la tarea que tienen ustedes eso seguramente es uno de los ayer para un ejemplo sencillo ayer decíamos y por ahí digamos lo dejamos resaltado en la discusión con el tema de los municipios y de la corporación de la dimensión ambiental y quien por ejemplo puede concentrar la información y quien maneja la información que requeriría en los municipios esa ha sido la historia entre estos el mundo por ejemplo es una cosa interna que nos podemos dar la apelación de nosotros de la provincia que nos hemos dado indudablemente ese ejercicio significa dentro de lo operativo es bueno y eso donde lo ponemos para que todo el mundo lo tenga en la mano o se pueda compartir nosotros eso es parte de la discusión que tenemos que dar y es como lo hacemos operativo una última cosa es que hay una diferencia entre un sistema de gestión de información y un sistema de gestión de conocimiento son dos cosas diferentes pero un poco enfatizando lo que tú dices de eso se trata aquí debemos hacer un ejercicio donde por ejemplo entre corporaciones digamos bueno de qué nos vamos a dotar de un mecanismo bilateral o de una plataforma donde todos vamos a entrar o vamos a centrar a centrar a centrar a registrar la información en un acto y en fin creo que esa es la discusión y ojalá las propuestas de las mesas yo iba a preguntar un poco en ese sentido para molestarte no me asomas y es que bueno el tema es bueno recoger experiencias exitosas bueno que eso ya es un camello implica todo un procedimiento pero el desafío que viene nuevo es como nosotros exportamos o escalamos esas experiencias exitosas con calidad entonces la pregunta mía es si ahí hemos hecho nosotros algunos adelantos y ya los he hecho porque a veces se toman las experiencias exitosas y no se cuenta digamos con el procedimiento apropiado para escalarlas o repetirlas con la misma calidad entonces y frente a eso tenemos de pronto algún adelanto digamos yo lo que digo es que aquí no tenemos un ejercicio formal de cooperación hoy día no lo tenemos pero yo lo que creo es que tenemos muchas experiencias en las que hemos hecho cooperación y algunas de esas si bien no se mantienen digamos bajo una figura de cooperación formalmente reconocida lo que uno encuentra es que se han mantenido históricamente con unas líneas de acción en la discusión de la gestión de las corporaciones entonces yo vuelvo a insistir si bien Banco 2 tiene una estructura muy fuerte que incluso está fuera digamos del ministerio un ejercicio que caló en la estructura a través de otras instituciones también pero que ha permitido que se utilice exitosamente en las corporaciones creo que también por ejemplo hay otros temas que se han logrado mantener merced a su importancia y a que ya hay una estructura técnica que ha permitido repito replicar eso vuelvo a insistir la gobernanza forestal el ministerio tiene por supuesto un responsable de la estructura pero también digamos en la corporación no necesariamente merced a un ejercicio de cooperación se ha logrado mantener lo que otras corporaciones han hecho bien en eso entonces por ahora no tenemos un poco pero hace parte de cómo reactivamos incluso ese ejercicio que no solamente para este tema sino para los demás es importante y es un poquito más allá de saber de qué es de lo que nos interesa hablar de qué es de lo que estamos debiendo es decir cómo hacemos para que eso operativamente funcione pequeño reto y ahí terminamos porque tenemos que comenzar ya como plural ya tenemos el sí digamos sobre todo es exitosa considero que cualquier conocimiento que generan las corporaciones y que es aplicado de manera formal al resolver algún problema de su jurisdicción es importante que las demás corporaciones lo conozcan puedan interactuar pero ya como el título de exitoso porque yo tengo alguna diferencia con eso con esta categoría hay muchas la mayoría de acciones corresponden al plan de acción normal que la corporación formula para ser ejecutado en su periodo de cuatro años y de pronto el éxito se está midiendo en que me propuse una meta y la logré pero la cualidad de eso digamos en que se diferencia de las demás formas de hacer para lograr un producto similar es lo que de pronto es exitoso que una corporación es decir como una innovación pienso yo que la experiencia es exitosa como fue el caso de Banco 2 son innovaciones y que debiera salir pues de las mismas corporaciones cuáles son las líneas de trabajo para esta experiencia que pudieran tener pues como un sondeo cuáles son los problemas principales que quieren abordar con un conocimiento un poco más cualificado con una experiencia más efectiva y que entre ellas pues busquen la manera y se busque pues apoyo en diferentes instancias para que se ve y que siempre existe una agenda una agenda y que sea pública pues en su página web que haya pues seminarios que encuentro foros etcétera pero que siempre tenga que el conocimiento avance porque el problema de la gestión en cualquier área es el estancamiento que repetimos lo que ya conocemos entonces esto pues se permite innovar si sigue así alcanza la voz para allá o las corporaciones como las que nos hayan declarado en colombia el tema el tema es el tema es el tema es el tema de porque no te escuchamos por aquí exacto cuando hablamos con el ejercicio con la experiencia es el tema como las áreas protegidas en el tema mario contero que no se habían declarado que la guajira por el chocó esa manera que tomamos nosotros como experiencia exitosa innovadora los primaranes los catamaranes en lo que es la salud móviles en educación ambiental bancos ya entonces nosotros en lo que podemos las corporaciones en los modelos de restauración por ejemplo en el chocó eso no son cosas nuevas son cosas nuevas que estamos mostrando como exitosas llegar en el caso de nosotros a la comunidad negra que es la referente de nosotros gracias aquí hay un mundo enorme de cosas que se superan seguramente requerimos podemos hacer pero también hay que entrar en el mundo práctico el mundo práctico es que no todos lo vamos a poder hacer no tenemos tiempo que no tenemos recursos que ha sido normalmente entonces cuando uno hace aquí la que planteaba en medio y es mucho de lo que hacen las corporaciones es exitoso en distintas formas porque se logró como mínimo el resultado porque nosotros tuvo un mayor impacto porque nosotros tuvo mayor continuidad porque nosotros generó conocimiento adicional entonces aquí digamos un poco la percepción que estamos planteando es pongámonos de acuerdo en lo que es más esencial y lo que realmente podemos hacer y para eso sí significa que de todas maneras lo más fácil es buscar de todas maneras en principio aquello que no ha funcionado bien porque repito seguramente va a ser muy difícil ponernos a explorar durante mucho tiempo a ver cómo construimos un proceso porque seguramente vamos a ir recogiendo eso que no ha funcionado bien para ver cómo lo volvemos a implementar o buscar donde hay unas necesidades profundas de cooperación para entonces hacer un trabajo en relación con usted gracias te doy un aplauso por favor entonces manteniendo la temática digamos de exitoso en lo que seguramente vamos a trabajar en los grupos porque nos va a tocar que definir en lo que seguramente vamos a trabajar en los grupos porque nos va a tocar que definir y precisar el concepto de exitoso porque ese mínimo común tendría que unificarlo para poder que nos sirva y exitoso después de ejemplo hay muchas perspectivas entonces lo voy a dejar sin más con Javier Valencia y él lo va a presentar en 15 minutos la experiencia exitosa son 15 minutos ya yo tengo me hagan ya la experiencia entonces de de conar entonces sin más lo dejo con Javier muchas gracias buenos días muy claro y sobre todo los conceptos de que esa experiencia exitosa que buscamos con las corporaciones en la corporación y nos tocó tomar una decisión desde la corporación asesorados por la doctora Claudia Arias por la doctora Ema y el señor ministro estuvo hace un mes en Antioquia y le presentamos esta experiencia que es distinta no va a ser banco 2 y no va a ser banco 2 porque se decidió que pues que ya hay suficiente conocimiento que hay mucho conocimiento obviamente simple seguiremos aprendiendo y la otra la segunda experiencia es decir nuestro plan B era referentes ambientales pero ayer por Antioquia pues expuso referentes ambientales entonces volvimos otra vez a la consejería permanente del ministerio y nos dijeron entonces pongan la experiencia exitosa de servicio al cliente es una experiencia muy bacana como decimos en Antioquia porque no se ha funcionado es una experiencia comprobada es una experiencia de total participación y sé que nos va a quitar dolores de cabeza a todas las corporaciones ya llevamos nueve años de implementación nos ha servido mucho y hemos hecho algunos talleres con algunas corporaciones Corponor Corpocaldas Corpoguajira y acabamos de hacer un pacto ayer lo decía la doctora Ana Ligia la doctora de Antioquia acabamos de hacer un pacto en Antioquia y una de las prioridades era queremos implementar la estrategia de servicio al cliente en nuestras tres corporaciones de Antioquia por Antioquia y parte del área metropolitana y aquí el objetivo entonces es que miren lo que hacemos y luego con lo que nos diga el ministerio la asociación de corporaciones tratar de replicar esta experiencia en la práctica compartirles algunos aplicativos una cantidad de cosas que podemos implementar entonces servicio al cliente factor de oportunidad de las corporaciones y de Cornare Cornare es la única corporación que tiene el servicio al cliente como subdirección nosotros tenemos una subdirección de servicio al cliente y una autoridad ambiental la única corporación que lo tiene y reitero nos ha funcionado muy bien nuestra jurisdicción Oriente Antioquia hicimos una transformación teníamos una oficina como la tienen casi todas las corporaciones de servicio al cliente y autoridad ambiental pero es una oficina entonces que era un bypass y una atención y una guía tipo éxito o cualquier supermercado donde queda esto y que lleva allí y no tenía muchas más funciones esto es un antecedente en 2012 nosotros escribimos esta experiencia en las experiencias exitosas que daba el concurso nacional del departamento nacional de planeación y quedamos entre los finalistas en ese año pues ganó la policía nacional con el plan cuadrantes el fondo nacional del ahorro y Cornare finalista entonces fue la estrategia de servicio al cliente algo muy sencillo algo que todos dirían esta gente no está inventando nada es que aquí no se trata de inventar nada hay que pensar en lo lógico en las cosas lógicas y uno dice ¿por qué no lo había hecho? aparecen muchos inventos y dicen ¿por qué no había hecho? si eso es tan sencillo así nos pasó con Banco 2 así nació Banco 2 hace 5 años con algo que pensamos sencillo y ahí tienen excelentes resultados los productos de las CAR son los mismos trámites autoridad ambiental planificación ordenamiento ordenamiento protección conservación es igual para todos ¿cierto? y el cliente no tiene otra opción el cliente no tiene otra opción la de la mitad ahí el cliente no tiene otra opción somos monopolio alguien va a pedir una concepción de agua es un permiso de ocupación de causa un permiso de vestimientos a la corporación y no puede decir nuestra corporación está en su jurisdicción no se lo digan de que sea competencia del año somos monopolio ¿si o no? entonces ¿qué hicimos? destacar nuestro servicio con equipo humano capacitado y con actitud y tecnología si no hay esos tres elementos pues no, no funciona ¿cuáles son los principales reclamos que tenemos en las corporaciones? falta oportunidades y atención en la respuesta esos son los principales reclamos esta esta experiencia también es destacada por el Departamento Nacional de Planeación por el mismo ministerio y por la Contraloría General de la República ellos en sus informes siempre nos ponen nos destacan la estrategia de servicio adquirido no les he contado qué hacemos pero les estoy diciendo cuál ha sido el objetivo un cliente insatisfecho pues obviamente promueve la ilegalidad genera mala imagen promueve el gasto institucional aumenta demandas y litigios y ahora con el tema de redes sociales y todas esas cosas pues sí espero un cliente insatisfecho y en las caras por lo general no sabemos quién atiende ni cuáles son los recursos y elementos para atender a ese cliente entonces llega un alcalde y pide una licencia pide un permiso para hacer una ocupación de causa y una obra y lo atiende cualquier persona entonces nosotros fundamentamos y le hicimos una estrategia en ese sentido nos pusimos en los zapatos del otro evolucionamos con tecnologías para el servicio interno y externo y entendimos las necesidades del otro ¿qué buscamos entonces? atender el 100% de las solicitudes y educar es decir nosotros tenemos seis direcciones regionales presenciales hay tres personas siempre hay en esas direcciones regionales un abogado un auxiliar administrativo o secretaria y un técnico que recibe toda la información y ellos la están entonces entregando inmediatamente el radicado entregando verificando haciendo la lista de chequeo de ese trámite si se quiere y nosotros entonces inmediatamente hemos trasladado al grupo técnico al grupo técnico a la corporación y se establecen unos tiempos eso hace parte del sistema de gestión integral es decir está documentado y entregamos entonces información en tiempo real al ciudadano al peticionario frente a en dónde está su trámite cómo va su trámite cuál es la atención esto lo tenemos mediante un aplicativo un aplicativo que es teníamos algo que llamaba cita y tenemos uno conector hicimos una función y ahora entonces entregamos toda esa información en tiempo real es decir hay un centro de control conectado ¿qué nos arroja esto en el tema de autoridad ambiental? recuerden que la subdirección de servicio de autoridad ambiental y es trazabilidad de todos los trámites quejas denuncias derechos de petición todo llega ahí todo llega a esa ventanilla todo está conectado y sabemos inmediatamente nos genera entonces alertas derecho de petición cuando tenemos que responder quién lo tiene que responder cómo va el trámite cuánto tiempo lleva el paso a paso y las quejas y denuncias ambientales bueno en la subdirección nos encargamos del control y seguimiento eso es aparte y de la minería ilegal pero cuál fue el primer ejercicio que hicimos fue establecer cuáles son los grupos de interés cuáles son los grupos de interés que tiene la corporación y aquí hay algo muy importante y es que tenemos que saber identificar qué requiere un mandatario local un alcalde ya sea y a sus alcaldes siempre los capacitamos con el tema de referentes ambientales y les decimos cuáles son los servicios que presta Coronare un alcalde y lo tenemos dentro del sistema de gestión un alcalde conoce en tiempo real cuáles son los permisos que ha otorgado Coronare en su territorio otorgamos este permiso de aprovechamiento forestal este permiso de ocupación de cauce esta intervención él conoce esas esas autorizaciones que entrega Coronare los entregamos en tiempo real ¿cómo lo hicimos? a través de un enlace con la alcaldía el alcalde delegado secretario de planeación y medio ambiente y con ellos entonces lo mantenemos igual entonces con todos los grupos de interés reitero cada uno de ellos entonces adelantando las acciones que hay por favor clic eso es un pequeño video todo ciudadano que llega a la corporación a solicitar un trámite le decimos por favor nos da su teléfono su whatsapp o su correo y le enviamos este video de 30 segundos gracias si requieres información o asesoría para adelantar un tráfico ambiental como licencia concesión de aguas permisos de vertimiento aprovechamiento por estar ocupación de cauce entre otros no acudas entre mediados el canal ya tenemos directamente y le damos claridad acerca de el tráfico y los costos de ley comunícate con nuestra ventanilla en general de servicios al 510-1170 extensiones 212-213-214 escríbenos al cliente arroba jornare.gov.co visita nuestras sedes en el santuario río negro alejandría cuantapé san luis y sol accede a nuestro sitio web www.jornare.gov.co en la sección trámites y servicios jornare más cerca de ti es que todo ciudadano que llega a la corporación persona política persona natural le entregamos este video primero que no con intermediarios nos disminuye el tema de la corrupción es un elemento importante porque la gente estaba había algunos tramitadores pedían 5 millones por la concesión de agua yo tengo la flecha en coronario y se lo sacó en menos tiempo obviamente disminuimos todos esos impases si requieres informe dale click a ese por favor y aquí es un tema que trabajamos con los alcaldes dale mano técnico a tu servicio recuerda que antes de emprender tu proyecto en la región debes verificar los determinantes restricciones ambientales además las posibilidades de desarrollo que quiere tu predio comunícate con nuestra ventanilla entre las servicios al 5 todo ciudadano que se acerca a coronario regálenme un minuto y ve estos dos videos lo primero el tema de los trámites y los servicios aquí el tema de los determinantes ambientales es decir usted tiene estas restricciones en su predio tiene que respetar estos retiros tiene que estar llaman de inundación está en zona de RTR en medio está en zona de ley segunda está en zona de parámetro es obligatorio y lo hace este grupo de ventanilla internal de servicio mire el video primero mire la y esto que nos ha arrojado pues primero una unos importantes indicadores unos indicadores de estrategia de servicio integral gobierno en línea medios electrónicos conectos drones redes sociales todo esto lo manejamos desde ese grupo de ventanilla integral de servicios incluso las redes sociales obvio lo que es noticioso lo maneja comunicaciones pero el tema de las redes sociales responde al ciudadano cualquier petición todo eso se maneja desde esa ventanilla integral de servicios hoy por hoy no tenemos ninguna investigación administrativa en coronario por servicio y tenemos una oportunidad de respuesta en trámites quejas y derechos de petición superior al 98% eso es algo fundamental le decimos al ciudadano cuánto tiempo se puede demorar su trámite cuáles son los requisitos cuál es el paso a paso y le entregamos información con cada uno de esos elementos este es el esquema general de la ventanilla integral de servicios entonces nosotros tenemos unas expectativas y unas necesidades que tenemos documentadas qué es lo que necesita cada usuario cómo lo atendemos y de qué manera lo atendemos de manera virtual telefónica con el tono esencial qué tenemos y cuál es la satisfacción y todo esto tiene indicadores y lo importante es que tenemos base de datos de trazabilidad que es la que nos gustaría compartirlo a ustedes como experiencia exitosa tenemos una trazabilidad desde que llega el ciudadano desde que radicó hasta que salió hasta que notificamos tenemos lista de chequeo de trámites recepción de gestión documental orientación al ciudadano notificando el cerro de actos cita tecnología con esto seguimiento a los tiempos oportunidades trámites y servicios el informe de autoridad ambiental que presenta CORNAVE no lo presenta el grupo de recursos oídrico bien que es un que ellos nos alimentan la información no lo presenta el grupo de bosques y biodiversidad sino que lo presentamos nosotros con toda esa trazabilidad no nos pueden decir mentiras nosotros decimos tenemos 90 días más o menos en promedio un cálculo aproximado para un permiso de seguimientos en el paso a paso sabemos donde se tuvo que paso a cual fue la dificultad y hacemos entonces todo ese seguimiento y entregamos al consejo directivo todas estas acciones servicio de atención incluyente ya lo tenemos implementado tenemos entonces todo esto en lenguaje para personal con dificultad visual y tenemos protocolo de servicio del ciudadano adaptado de acuerdo con el plan nacional perdón y mejoramiento del ciudadano en entidades públicas accesibilidad y usabilidad comunicaciones via correo electrónico respuestas todo se maneja desde ahí es decir o lo oficial sale desde la subvención de servicios de clientes la oficial al ciudadano al ciudadano siempre le decimos este es su radicado esta es su respuesta esto es su oficio en esto va el informe técnico en la actuación jurídica o en la actuación normativa un minuto para que pueda cerrar sistema de PQR de CD voy a mostrar entonces una última ah bueno el tema de de del plan anticorrupción se maneja desde acá tenemos una filosofía ningún funcionario atiende solo a nadie atendemos a todo el mundo pero nadie atiende solo a nadie es decir un ciudadano con todos sus derechos sancionados tiene que decir yo quiero hablar con este pero lo atende el abogado y el técnico eso es tema eso nos disminuye el riesgo de colonización parte de lo que realizamos tenemos una estamos implementando una app de atención y servicio hay unos indicadores probados oportunidades de atención de quejas del 96% con respuesta a el tiempo de trámites con oportunidad cumplimos lo prometido y prioridad en los derechos de petición 98% y este es el esquema sobre el cual trabajamos siempre esto es un intercambio de conocimientos que hemos hecho reitero con las corporaciones de Antioquia y nos basamos en todo esto qué hacemos de la ventanilla hacia dentro qué hacemos de la ventanilla hacia afuera cuáles son las necesidades de cada corporación cómo lo estamos manejando qué respuesta está dando cada dependencia se están interlazando los sistemas estamos respondiendo todos porque en algunas corporaciones llaman y nadie sabe dónde está el tema entonces hay que buscar espero que yo lo llamo mañana y nosotros entonces hacemos toda una evaluación sabemos el diagnóstico de cada corporación implementamos todo esto reitero esto va acuñado con una plataforma virtual con una capacitación a funcionarios sobre servicio con un cambio de mentalidad y actitud de los funcionarios sin más vamos a llamar entonces a Corpo Caldas que va a presentar muchas gracias sim vamos a estar activamente y juntaremos una pregunta bueno serían los indicadores y forman parte también de los que le hiciste muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ver si esperamos que te pasó bueno buenos días bueno si está bien el ejercicio y bueno para compartirlo y para mejorar porque estamos en un volamiento continuo que estamos certificados calidad y la resolución de trámites no sirve pero el tema es me preocupa yo no sé si a los demás yo en otras reuniones he escuchado que también es preocupante por la auditoría de la contabilidad respecto a lo que sigue que es el seguimiento seguimiento de las imposiciones ya de los de los ese seguimiento nosotros hemos tenido problemas reiterativos y las corporaciones de la costa que nos reunimos y todo respecto al porcentaje que nos enseña la contabilidad el 100% de seguimiento y no documental sino físico tenemos 5 mil y pico expedientes que surten cada año va sufriendo la fila expediente que quiera por estos trámites y esa expediente la contabilidad es el 100% yo creo que las corporaciones debemos trabajar en torno entre nosotras a ver qué vamos a hacer cómo que vamos qué estrategias vamos a implementar para cumplir con ese indicador o ver con el ente de control como auditoría independiente de desempeño o de desempeño de cumplimiento qué vamos a hacer porque en realidad el trámite pues nos vamos a mejorar y si nos ponemos ahora en la tarea de ver qué hizo qué está haciendo mejor con NAR seguro vamos a mejorarlo vamos a tener más expediente que vamos a hacer todo el seguimiento visualizamos la pregunta y la dejamos como pendiente es importante no sé si tú quieras agregarle más o para decirte el mismo mal hay fundamentalmente nosotros tenemos un plan control que le presentamos previo a la contraloría y en ese plan control le decimos vamos a hacer control al 50% de los tránsitos de permiso ambientales a nosotros nos lo han aceptado nos lo han aceptado y hacemos esa información se la entregamos para entregar detalles de cómo lograron que lo no tenemos ningún aso de control hay muchas preguntas de cada policía pero la idea es que primero lo tenemos a él y lo podemos aprovechar en la medida de lo posible pero si nos toca darle continuidad a las presentaciones entonces llamo a Corpo Caldas que es la que te hace la presentación Jessica ¿no? no tengo la otra opinión ¿cómo te parece? Ravides en mi paréntesis en mi buenos días yo soy profesional especializada en la subdirección de planificación ambiental en territorio de Corpo Caldas y digamos que hoy tengo pues como un encargo especial del director porque es el que generalmente presenta digamos toda la temática de gestión en riesgo de la cual nosotros somos muy fuertes como ¿qué es? ¿listo? ¿con el mejorón? bueno entonces pues les voy a hacer la presentación ¿cierto? de lo que hemos hecho de lo que hemos logrado por la administración y de alguna cooperación que hemos tenido con otras corporaciones con otras corporaciones pues que han necesitado también de digamos que nosotros le repliquemos nuestras experiencias al respecto bueno la presentación pues va a tener un contenido general un contexto ¿cierto? que es lo que nos ha pasado pues allí en nuestro territorio hemos tenido pues varios desastres ¿sí? y pues obviamente eso es un problema del desarrollo y del desarrollo territorial pues esas mismas tragedias son las que han sido pues nuestro aprendizaje y ya entonces a partir de obviamente o lastimosamente de esas tragedias pues tenemos unas lecciones aprendidas y hemos pues avanzado en unos temas que les voy a presentar y ya al final pues les voy a pasar simplemente una diapositiva donde les hablo como de que otras corporaciones hemos apoyado en este proceso bueno pues tenemos un contexto físico complejo ¿cierto? respecto a geología topografía hidrología ¿cierto? todo el tema de nuestro contexto geotécnico pues en Manizales y en varios otros de los municipios pues del departamento una amenaza muy importante por su frecuencia la cual pues son los fenómenos de remoción en masa y obviamente buenos procesos esos procesos se complejizan por la utilización del territorio pues de manera inadecuada y también por conflictos digamos con el uso del suelo y la agregación ambiental bueno lo que les decía pues el riesgo es visto como un problema pues del desarrollo de los elementos territorial desde allí pues es que hay que tratar también de impactarlo pues o de manejarlo desde la prevención desde la planificación es un problema de convivencia con el entorno ¿cierto? y corresponde pues a conflictos del desarrollo pues que lastimosamente hemos solucionado en todas las zonas bueno pues hemos aprendido las tragedias nos ha tocado ¿cierto? y pues precisamente pues con esta frase aprendemos de las tragedias porque el riesgo es una construcción social es algo que replica nuestro director pues acá tenemos como unas fotografías con cuatro perdón es que se diga ¿la era en medio? ¿la era en medio? ¿la era en medio? tenemos unas fotografías pues de unos barrios de Manizales donde hemos desarrollado pues unas obras de infraestructura y obviamente nos logramos hacer unas obras de estabilidad importantes ¿cierto? pues acá unas fotografías de algunos de algunos sitios pues que hemos visto impactados con fenómenos de revolución en masa obviamente este tema de la planta los pierdo una de nuestras plantas de agua potable es un proceso importante ya hace hace varios años ya como en el 2012 2012 2013 pues allí pues tuvimos que movilizar obviamente muchísimo movilizarnos muchas instituciones para enfrentar pues ese problema esa tragedia bueno ya aprendizajes hemos avanzado en el conocimiento de factor hidrológico sí mucho en compañía con la Universidad Nacional C de Manizales pues hemos apoyado muchísimo con ellos para todo nuestro sistema digamos de red hidro meteorológica tanto de Manizales como del departamento la hemos fortalecido bueno hemos reconocido y valorado los actores antrópicos incidentes cierto obviamente conflictos de uso del suelo eso es eso son unas de las este bueno una de las aspectos pues más más delicados cierto sobre pastoreo intenso cultivos limpios movimientos de tierra que no se hacen pues de manera adecuada muchas zonas urbanizadas sin horas de estabilidad cierto hemos tenido más manejo de aguas eso pues es una también parte detonante de ahí de los movimientos en masa bueno hemos avanzado en conocer los mecanismos de falla de los deslizamientos cierto también mucho con el acompañamiento de las universidades principalmente la Universidad de Caldas de la Universidad Nacional y los programas de poblado que tenemos bueno hemos definido alertas tempranas tenemos un sistema de alertas tempranas también pues más desarrollado para organizarles para poder pues realizar esas acciones de preparación para todas estas situaciones que nos pueda presentar de riesgo hemos implementado también mecanismos jurídicos de excepción para realizar rápidamente trabajo cierto hemos tenido declaratorios de desastre y calamidad pública urgencias manifiestas y digamos que a partir de ello poder desplegar todo un desarrollo pues interinstitucional para poder enfrentar todas estas emergencias hemos hemos también explorado otras técnicas digamos de por ejemplo la llamada bioingeniería cierto hemos tenido pues que recurrir también a estos otros métodos digamos no duros o horas no duras para manejar digamos estos sitios donde se han impactado por los fenómenos de remoción de masa también hemos logrado reconocer que pues que hay que reducir el riesgo cierto no simplemente controlar los fenómenos que es lo que nos ha tocado lastimosamente en la mayoría de los casos entonces pues hemos tenido que realizar proyectos de reubicación de ordenamiento territorial como el caso de la playita que es un caso pues de situaciones manizales importancia también otra lección importante es la conservación y mantenimiento de las obras de estabilidad ya tenemos un programa pues que ha sido exitoso que se llama guardianas de la ladera son unas madres cabeza de familia digamos ya llevan pues muchos años y ellas digamos hacen la labor muy importante que es estar digamos haciendo todo el control de la vegetación pues que crecen las ambas y coronación y todas las obras de estabilidad hacer como la limpieza de estas obras para que obviamente las aguas lluvias puedan ir por donde no se nos favorezcan producir la emoción y más y demás y muy importante el trabajo interinstitucional coordinado o sea la corporación ha trabajado supremamente de la mano con el municipio de Manizales con la gobernación con los consejos municipales de gestión de riesgo con obviamente las entidades de gestión de riesgo tanto en nuestro departamento como en Manizales entonces digamos que eso ha sido pues muy importante para poder enfrentar todas estas situaciones de emergencia que hemos tenido y obviamente hemos logrado conseguir recursos de orden nacional recursos pues muy importantes para digamos diseñar y consumir todas estas obras que hemos requerido pues construir nuestro territorio y muy importante la gestión de riesgo con el ordenamiento territorial ya como desde la planificación entonces Corpo Caldas se ha generado o ha tenido o ha realizado los estudios de amenaza y vulnerabilidad de riesgo para la totalidad de las 27 cabeceras municipales la Corpo Caldas ha brindado desde los estudios desde lo técnico muy importantes para todos los municipios de la jurisdicción para que comprendan digamos todo lo que es la gestión de riesgo en sus territorios y lo puedan incorporar dentro de sus instrumentos de planificación del desarrollo y del ordenamiento territorial lastimosamente como nos pasan casi todas las jurisdicciones la mayoría de los corpos no se han actualizado pero en este momento ya tenemos el de Manizales y el de otros municipios de Isaral de la Merced como que están recientemente concertados y que obviamente tienen los estudios básicos de gestión de riesgo entonces pues ahí ya logramos una dosis importantes de la certificación también tenemos un convenio interadministrativo para estudios detallados de gestión de riesgo con Manizales ahí pues también tenemos unos recursos y un apoyo técnico y administrativo muy importante hacemos una participación activa en los consejos municipales de gestión de riesgo están conformados en la totalidad de municipios funcionan y se hace una asistencia técnica permanente se ha realizado para el desarrollo y elaboración de los planes municipales de gestión de riesgo y obviamente para la incorporación de la gestión de riesgo en el ordenamiento territorial y actualmente estamos incluso pues con el Ministerio de Ambiente con la Dirección de Ordenamiento Ambiental digamos actualizando y consolidando los determinantes ambientales para el ordenamiento territorial y dentro de ellas pues estamos avanzando en la definición de una determinante de riesgo específica para nuestra jurisdicción Listo cooperación entre corporaciones aquí pues les menciono como algunas de las corporaciones a las cuales hemos apoyado en diferentes procesos a la CAM realizamos un apoyo específico técnico administrativo en contratación de diseños y obras de gestión de riesgo para un desastre relacionado con la fuente de la construcción urbana de Neiva para Cortolima también digamos un apoyo muy similar para unas obras de estabilidad en los cerros occidentales para Corbochior hemos acompañado en asistencia técnica tanto a la autoridad ambiental como a las Secretarías de Planificación Municipal de las Entidades Post-Territoriales de esa jurisdicción a Coralina le hicimos un apoyo también técnico y administrativo para todo lo que fue el estudio del aportamiento de las rondas hídricas digamos con base en la experiencia que hemos tenido en la corporación que allá lo hemos denominado es de marcación de bajas de protección de causas porque allá tenemos pues un ejercicio que fue previo a la guía nacional a la de rondas hídricas nos adelantamos un poquito a la guía y realizamos pues una una estudio de marcación de bajas de protección para todos los suelos todas las caseras municipales del departamento para la cárcel pues hemos tenido pues apoyo técnico en situaciones de emergencia principalmente ellos pues nos llaman cuando necesitan y allí pues bajamos y los apoyamos y Corpo Amazonía pues también le hicimos un apoyo técnico administrativo para unos diseños de unas obras de estabilidad en el falle de Simón López y también pues estuvimos muy pendientes allá con con el apoyo técnico en la situación de la emergencia listo muchas gracias eso es como el recuento ahí vas y tú gracias gracias entonces ahora vamos a escuchar la expedición la expedición de CDA César Meléndez nos va a acompañar nuestra presentación bienvenido César gracias buenos días compañeros a ver la idea es contarles algo de lo que hemos logrado nosotros en cuanto a ordenamiento territorial en territorios indígenas quiero contarles inicialmente que la CDA la autoridad para el propio ambiente amazónico departamentos de Guainía Guaviare y Guaupes Guaviare aunque corresponde 100% al bioma amazónico por situaciones poblacionales y por situaciones de colonización ya tiene una dinámica completamente diferente en este momento se están exponiendo pues las dinámicas de deforestación del 2018 pues bajamos años de 38.000 a 34.000 pero aún sigue siendo muy alta y lamentablemente el Estado es culpable de gran parte de esta situación hemos tenido mandando unas señales equivocas de que primero ley y segunda luego se sustrajo luego DMI luego son las que van a la pesina pues los mismos sectores hemos estado jugando con la gente entre salga entre salga puede hacer esto no puede hacer y ahí tenemos los resultados esto es otro tema nosotros los departamentos de la jurisdicción de la corporación son huayniego pues allí tenemos una población muy muy mayoritaria de comunidades indígenas por encima del 95% tenemos 57 de los pueblos indígenas gran parte del área son territorios colectivos muy pocas áreas donde no donde no son territorios colectivos donde vivimos no indígenas si nos podemos llamar así en esas condiciones entonces allí la situación indígena el manejo indígena es mayoritario y tiene que tener un proceso diferente tiene que tener bueno eso tiene unos nombres técnicos o sea que no me llegaron a la gente en este momento pero entonces el esquema del manejo es bastante diferente además que tenemos algunas situaciones legales por un lado Poenía o Amazonas San Andrés y por ahí están los compañeros que han recorriendo no tienen todo su territorio municipalizado nosotros siempre hablábamos de la ley de la ley 142 donde todas las normas hablan de municipio 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 y las signas funcionan a los municipios pero entonces aquí tenemos situaciones que se nos salen del marco legal Poenía de 72 mil kilómetros solamente 27 mil son municipios el resto son corregimientos inspeccionales departamentales entonces la pregunta allí el ordenamiento territorial no es obligatorio porque todas las normas del ordenamiento territorial obligan a los municipios y donde no entonces se nos sale del marco legal entonces ahí tenemos una de las situaciones que se presentan y la otra es que sabemos que el ordenamiento territorial no obliga a los territorios indígenas a ser incluidos en los ordenamientos municipales hay con certeza hay sentencias del consejo de estado que dicen que las comunidades indígenas son autónomos para hacer el ordenamiento que la situación del consejo municipal de planeación que el consejo de planeación que la opción debe de hacer con sus organismos homólogos que tienen dentro de sus autoridades indígenas el consejo de la ciudad bueno depende de las diferentes culturas también tienen organismos diferentes entonces allí también tenemos situaciones donde hacen que el ordenamiento territorial sea muy diferente en cuanto a su manejo sea muy diferente en cuanto a su adopción uno de los retos grandes que los entes territoriales lo asuman pero como no hay un marco legal entonces estos son retos que se vuelven más de intención política más de posicionamiento que se quiera hacer de cómo quieren llegar los municipios si hay algún interés de comunidades indígenas en los mandatarios de turno bueno eso se ciñe una cantidad de situaciones pero nos quedamos sin más cuidado entonces ahí se genera un reto de que como corporación ayudamos muchísimo en formulación de los planes de vida que digamos es el homólogo de los planes de ordenamiento territorial pero muchas veces se quedan como activos al aire se quedan como un documento único donde las comunidades aclararon cuáles son sus límites aclararon cuáles son sus áreas cuáles son sus dinámicas a dónde quieren llegar cuáles son sus estrategias qué compromisos de manejo de recursos naturales tienen pero finalmente nunca se ha adoptado por un municipio o por el departamento cuáles son estas situaciones entonces estos son los retos que tenemos como experiencia nosotros hemos adelantado últimamente un par de proyectos en el departamento de López el primero bueno el aparatico que te van a tomar el tema ahora si no me lo digan ¿entienden bien? ah bueno ya el primero fue el fortalecimiento del proceso de ordenamiento territorial en territorios en Vienas allí contamos con el apoyo del Ministerio del Área de Ordenamiento Territorial donde está el director Luis Alfonso Sierra en el perdidor bueno él nos ayudó nosotros apoyamos con una contrapartida muchas gracias William ¿cómo era? bueno bueno así era con esto allí nos apoyaron con una contrapartida y básicamente lo que queríamos lo que queríamos con este proyecto era poder incluir los parámetros ambientales dentro de los planes de vida dentro de las actividades de manejo y que estos fueran adoptados en los planes de ordenamiento territorial las comunidades indígenas han sido mineralmente conservacionistas pero lamentablemente cuando los no indígenas empezamos a llegar a los territorios empezamos a pedir madera empezamos a hablar de minería empezamos a tener mayor carga sobre la carne de monte pues ya ellos dejaron de ser tan conservacionistas entonces la cuestión es que pudiéramos recuperar poco a poco sus manos lo que queríamos allí era importante ser las bases para el reconocimiento del territorio y su manejo ambiental queríamos dinamizar la identificación y recuperación de las tropas de manejo tradicional y validar criterios de ordenamiento en lo que los demás corporaciones ellos tienen problemas territoriales porque si bien cuando se les asigna un resguardo indígena por una resolución están las áreas los índices del resguardo pero en un resguardo en un departamento como Bobés está a partir de muchas comunidades pero en mayoría de si un resguardo es una comunidad o si acaso dos pero en Bobés que los resguardo son tan grandes están partidos de una cantidad de comunidades y ellos tienen mucho problema por los índices entonces la primera parte era empezar a hacer todos los talleres de cartografía social empecemos a definir límites empecemos a aclarar qué es de esta comunidad y qué es de la otra empezar a identificar los sitios grados cuáles son los sitios de producción dónde están las dinámicas aquí nuestras comunidades son seminómadas de acuerdo a al aspecto climático cuando esté en verano las comunidades se van de las playas para facilitar su pesca cuando esté en invierno la gente tiene que desplazarse otra vez sus malocas y así tienen situaciones en una más por muchos parados pero lo primero que queríamos hacer era poder llegar a esta situación a que ellos identifiquen todo identifiquen sus sitios identifiquen sus áreas poder reducir ese tipo de de conflictos que se presentan sobre ellos este primer proyecto tuvimos 16 comunidades indígenas en el sector ya más adelante en el nuestro en Matita en un sector de hombres y se trabajó a modo de talleres con ellos todo es que veémoslos reuniéndonos en la comunidad que vemos traductores en el baupés la etnia predominante son los los tucanos los tucanos tienen como 30 dialectos diferentes se dice incluso en los líderes recosentos los niños tucanos como los mayores políticos del mundo porque hablan español hablan tucano hablan dialecto de la mamá desde pequeñitos entonces con ellos la situación idiomática no es fácil hay que tener varios traductores hay que manejar tanto lo oral como lo escrito en sus lenguas y manejarlo muy a su modo tradicional una de estos grupos étnicos las mujeres forman parte de los grupos que toman decisiones en otros no cuando ustedes se sienten en una maluca las mujeres están a un lado los hombres al otro los hombres saben las mujeres se quedan calladitas ojalá si fueran con el rendimiento pero esos sueños ya cumplieron más atrás avanzados entonces hay parámetros especiales que tienen que tomarse en cuenta para poder llevar adelante un tipo de conservación de ese grupo ¿cuáles fueron los lóbulos? bueno este es el sector este fue el de este proyecto este es el sector de esa triva ya están organizados en asociaciones bueno el BAUPES tiene municipio de Mitú municipio de Calurú municipio de Traiga y tres grandes los huertos Yabaraté Pacoa y Pacuna entonces estos sectores no tienen municipio estos sectores dependen del departamento directamente ese es el BAUPES la jurisdicción es BAUPES Golinía y Bobera de estos tres como el 20% del país y solamente el 5% lo que gusta mucho entonces estas son las situaciones y este fue el pedacito de trabajo estamos hablando de ustedes se acuerden en el mapa esta monita que es la de Brasil y bueno con problemas de tráfico de madera de pesca con los brasileños ahí hay bastantes situaciones binacionales este fue el sector de trabajo lo que logramos bueno cómo se manejaron los proyectos los que les digo primero talleres comunidad por comunidad con todas esas situaciones culturales específicas y luego algunos eventos zonales donde ya se reúne a concluir con los sabedores con los mamos con los capitanes con los pastores de cada una de las comunidades a concluir los compromisos y hacer actas que se firmaron y que se están acordes para ser incluidos en los planes de vivienda el segundo proyecto fue el de fortalecimiento del proceso de ordenamiento territorial y gestión ambiental en el marco del plan de vida y la coxina esta es otra de las zonales esta queda de mitú a más arriba por el río Bópez hacia Carurú también se trabajó con 18 comunidades 233 familias y la dinámica y los productos fueron muy similares entonces allí la zona es este sector por aquí ya entiendo William qué pasó con esto por aquí el mitú este fue el sector del primero este fue el otro sector entonces ahí también ya dinámica diferente CERN es diferente es ahí las comunidades que son urbanas otras que no alguien le comience ese papelito ese señor dentro de los cinco minutos no deja concentrar no lo peor es que van a sobrar como cuatro entonces básicamente esas han sido las dinámicas que se han dado el porqué cuanto el interés de contarles porque es algo si lleno aquí tenemos situaciones legales diferentes situaciones culturales diferentes el ordenamiento territorial no es artículo tal de la ley 38 sino venga la ley venga como cambia la sentencia del consejo estado como senadora depende de muchas voluntades sobre situaciones bueno básicamente eso es lo que quería contarles muchísimas gracias gracias tenemos algunos minutos para preguntas comentarios de presentación uno dos ok cuéntanos los ejercicios de consulta previa entonces como ordenación de cuenta y fase de la consulta previa que va combinada con la fase de 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 que se hizo y requirió la consulta previa hay que decir que ese proceso está muy descompuesto digamos que en el marco legal cuando nació cuando fue el espíritu del convenio de la oit de la ley 70 de la ley 21 para indígenas y comunidades luego el decreto de para allá se ha distorsionado mucho estos estas situaciones si bien cuando se hace todas las comunidades de base ellos aportan participan de los planes de manejo definen que está bien que no están de acuerdo que se debe manejar también resulta que las compensaciones que piden para una situación de servicios públicos son bicicletas son otras cosas que nada tienen que ver con el impacto ambiental que se puede generar y con el impacto cultural que se puede manejar se hace es largo esto no es como el producto que se puede acoger a una localidad en el chocó y se hable con las comunidades y los casos de estas condiciones de meses incluso de años porque ellos van a su ritmo ellos no juegan a nuestro tiempo ya no podemos dejarle una tarea que nos lleguen los mapos de cartografía social para el pianos porque pueden durar dos o tres meses ellos van a su ritmo y tenemos que someternos a eso y otra pregunta cómo han escondido esas comunidades por la problemática o también por la voluntad de la misma comunidad que criterios tuvieron y cuántas vienen cuántas tienen ustedes disabilizados en llegar a los mismos acuerdos o conversaciones nosotros formamos parte de el plan de vida del maravilloso de gran resguardo del paul pez este es el más grandecito cuando yo nos ayudamos a esa formulación es donde más hemos trabajado aquí hemos convenido trabajando esas planes de vida por comunidades y ahí llegando esos acuerdos como bases para los planes de vida porque se escogieron esas primeras porque por la cercanía al casco urbano son donde manía que se viene presentando más extracción de recursos naturales de inventarlos entonces por eso empezamos por ellos que no podemos decir que hay más rompimiento en la cultura tierra muy bien ok una última porque decimos que haya listo por favor hacer que las propuestas siguiendo para tener una última intervención pregunta que no vaya a ser sobre cómo se operar el video no es como para hacer una notación también al interés de la pandemia también hemos tenido la posibilidad de trabajar con la computadora de comunidades y ha sido un poco complejo y más cuando digamos actúan que hay actores que se dicen ser veedores o acompañantes de estas comunidades que lo que hacen es desinformar ¿sí? Desafortunadamente nosotros lo que hicimos es la misma decoración en la televisión tenemos 22 de los guardas también más o menos y hemos adelantado procesos de consulta con varios y desafortunadamente los veedores en caso de desinformar a estas comunidades y hacen algo requerir cosas que digamos como nos están planteando ingresar y no van a entrar en el proceso de hecho es algo que no había tocado pero ya que los pone William no muchas de esas grandes organizaciones a nivel nacional de las comunidades indígenas de los grupos indígenas representan la realidad de estas comunidades lastimosamente hay unos personales que viven en Bogotá que son los que golpean las puertas de los ministerios en bueno o en malos tonos que para las consultas previas piden unos suelos enormes y luego en lengua son los que avivan a la comunidad para que vivan situaciones como las que pide William cuando nosotros podemos lograr una consulta previa con los capitanes con las comunidades es mucho mejor antes de que no lleguen estos personajes porque ya no son ellos ok pero quiero pues de pronto podría servirlo pero en este momento Perú específicamente está terminando su proceso de consulta previa alrededor de los temas de cambio climático y tienen problemas muy similares a los que ustedes plantean pero ahí ya lo están terminando ahí habría una posibilidad también de interactuar y de conocer esas experiencias que les funcionó, que no les funcionó en fin, un aplauso otra vez para que el mundo ¿Quién es? Perdón, medio y medio nosotros acabamos de cerrar la consulta previa con los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta para el Ponca Guatapurri es una experiencia que ustedes van a conocer por la canita que acabamos de apuntar pero yo sí creo que es el momento que incorporaciones con el Ministerio Interior ¿Qué vamos a hacer? porque muchos Poncas están atrasados de los de aquí de la Calas Ocari deben saber cómo van y cuáles Poncas están atrasados por el tema de la consulta hay que tomar una decisión Te voy a dar la tarjeta, listo y tú ya... Finalmente vamos a tener la experiencia entonces del CDA ahí nos va a acompañar Emilio Zapata en la presentación de esa experiencia Emilio Zapata a seguir la pata nada que ver Ok, entonces Carlos, ¿dónde está? Ope, Carlos, bienvenido Gracias Bueno, creo que el nombre de Carlos es como... ¿común? ¿común? No, o sea, no... Es un defecto ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Todos los Carlos son buscados, ¿no? ¿Dónde está el único sitio? No, hay que... No 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 hay que... Arriba, adelante Bueno, buenos días a todos para no perder mucho tiempo Eh... Gracias Bueno, gracias a todos por la invitación Gracias al doctor José Emilio que... Que no... Que está sentado acá, es el director de organización de la CDEA Eh... Por permitirnos a nosotros mostrar Este... Proyecto ambicioso que se llama Salvando vidas Apoyado por la tecnología Eh... Como les digo, este es un proyecto ambicioso Voy a tratar de contarles Este proyecto es muy grande Pero voy a tratar de contarles en... En diez minutos Para que los últimos cinco minuticos Eh... Eh... Me hagan las preguntas, eh... Que tengan, porque es muy probable que tengan muchas Este proyecto, eh... De Salvando vidas, apoyados por la tecnología Eh... Decidimos incluir al ciudadano en la gestión de riesgos de emergencias Eh... Como todos ustedes saben El ciudadano está obligado también a reportar los riesgos de emergencia Entonces decimos... Incluirlo Eh... ¿Cómo... ¿Cómo hicimos esto? Pues... Incluimos al ciudadano con una... Con una aplicación móvil Eh... Que le permite al ciudadano Está descargable en la Play Store o en la App Store Y es descargable gratuitamente Y el ciudadano con esta aplicación Que funciona offline Debido a los temas de comunicaciones que tenemos Le permite... Eh... Ingresar un reporte de riesgo en su comunidad o en su sector específico La aplicación básicamente funciona a... Eh... Con un mapa, una... Un punto geográfico, tomar un punto polígono en el mapa Eh... Es muy, muy fácil de utilizar Lo que le permite al ciudadano Pues que sin capacitación extremas Eh... Pueda hacer el reporte Básicamente lo que queremos es tomar la georeferenciación del sitio Donde haya un riesgo Tomar fotos o videos Y que el ciudadano también reporte un nivel Que él crea de riesgo ¿De acuerdo? Con esto involucramos a la ciudadanía Inicialmente Lo segundo Es que Desde la entidad Gestionamos ese reporte de riesgo Entonces hay una aplicación web Donde llega esta... Este reporte Asociado a la georeferenciación Fotografías, videos, etc. Y desde... Desde estas aplicaciones Entonces nosotros podríamos O podemos en este caso Eh... Hacer una bitácora de gestión de ese riesgo Esta bitácora permite cambiar de nivel de riesgo Revisar las fotografías O los videos que los ciudadanos nos reportaron Eh... Y también compararlo contra todos los mapas Que eh... Previamente se han... Se han cargado desde la institución Cada institución tiene... Eh... Unos mapas de riesgo Previamente elaborados Donde tienen riesgo De... De todo tipo Entonces básicamente Nosotros aquí Con una herramienta un poco geográfica Completamente web Pues eh... Tenemos... Asociamos todos los mapas Y todos los riesgos que reportan los ciudadanos Esto nos permite tener Histórico El histórico de la información Reportada inicialmente A través de una bitácora de información Que podemos ir cambiando Asociando fotografías Bueno, ahora uno no lo deja Lo que indico Asociando fotografías Pero también asociando Un informe de gestión Eh... Elaborado desde eh... La aplicación web Y también La información que Los ciudadanos nos cuentan ¿De acuerdo? También incluimos A la parte técnica A los técnicos de gestión de riesgo Entonces, como el ciudadano reporta Y como alguien En... En la parte central No administra Y de pronto Evidencia Que efectivamente Puede ser un riesgo Alto, medio, bajo Lo que sea Pues entonces Hay una aplicación móvil Para los Técnicos de riesgos Para que puedan ir a Verificar Revisar Gestionar Tomar una información Ya más técnica De lo que puede ser Este riesgo De emergencia Y saber Y catalogarlo Para poder hacer Unas recomendaciones Que permitan hacer Eh... Reducción del riesgo ¿De acuerdo? Mitigación Etcétera Eh... Como es un proyecto Muy innovador Y como es un proyecto Mmm... Muy grande Pues eh... Y como todos los proyectos Tienen sus... Sus propios riesgos Eh... Nosotros hemos encontrado Que... Ah... Hay que traer A la comunidad O sea Mantener a la comunidad En este... En esta dinámica Del recorte del riesgo Entonces En implementación Se encuentran dos estrategias Para mantener A la comunidad En este momento Enganchada Al... Al... Al recorte del riesgo De emergencia Una es que Estamos elaborando Eh... Eh... Temas tecnológicos Asociados A... Tecnología 4.0 Para poder mantener A la comunidad Enganchada En este caso particular Estamos... Realizando La ruta Del riesgo Del departamento del Atlántico ¿Cuál es la ruta Del riesgo? Pues hemos... Elaborado Unos informes A... Históricos A partir de todos los... De todos los temas técnicos Que se han levantado La cartografía La información Incluyendo la... La información De los ciudadanos Y la idea Con este tipo De... De interacción Que se llama Un poco Gamificación Realidad aumentada Y todo dentro De unos dispositivos Que van a poder ver Cualquier tipo de ciudadano La idea es Hacerle una ruta De los... Los riesgos Más relevantes De todo el departamento Para que lo puedan ver Para que puedan... Revisar Para que puedan... Eh... Etapas Y gestiones del riesgo Que van a... Estar inmersas Dentro de esto Y esto está acompañado Evidentemente De una campaña De social media Para... Para poder involucrar A la gente Hemos encontrado Que las personas Utilizan muchísimo Más el Facebook Y el Instagram Que... Que el televisor Inclusive Entonces... Eh... Hemos estado haciendo Unas campañas Esto lo pueden ver Perdón Ya no A mí me tenía que posar también Ya no No Ya Eh... Entonces hemos estado elaborando Unas campañas De... De sensibilización A la... A la... A la ciudadanía Y a la comunidad Para que nos aporten Y para que ellos Se vean beneficiados Con este tipo De soluciones tecnológicas Básicamente El... Las personas O la ciudadanía Va a tener la posibilidad De saber Qué pasó Con la gestión Del riesgo O el riesgo Que el reportó En la misma aplicación móvil Eh... Va a tener la oportunidad De que se revise La bitácora Del riesgo Que el reportó Evidenciada O realizada Por los propios técnicos De la... De la... De la CNA Esto está En conexión Con la gobernación Del Atlántico Con las entidades De respuesta Con las eh... Subsecretarías Que responden Y atienden ya Los eventos Cuando lo se ven Entonces... Cuando les digo Que ese es Inmenso el proyecto Es porque queremos Unir a todo El departamento En torno a la gestión De riesgos de emergencia Si logramos que Eh... Los eventos No ocurran Pues evidentemente Nos vamos a ahorrar Una gran cantidad de dinero Y... Y obviamente Vamos a salvar muchas vidas Eso es como lo vamos a hacer Eh... Involucando la ciudadanía En la gestión del riesgo Para poder hacer Mitigación Antes de que las cosas sucedan Vamos a poder tener Una gran cantidad De mapas E información Para las entidades De respuesta Para que atiendan Mucho más rápido Van a tener mapas Van a tener cosas Y van a tener gestión De la ciudadanía Hoy por hoy Si no... Si nosotros no nos metemos En temas de tecnología 4.0 Por realidad Aumentada Y esto nos permite hacer Analítica de datos Que nos permite hacer Proyecciones O prospecciones Sobre datos Que pueden pasar Pues evidentemente Nos vamos a ir quedando Y uno de los medios Más importantes Es la ciudadanía Porque la ciudadanía Está en el lugar Está en el sitio En donde están Ocurriendo las cosas Entonces Estamos involucrando A las personas Para que utilicen La aplicación móvil Esta aplicación móvil Nos genera Un reporte de riesgos El reporte de riesgos Nos genera Un gran mapa De riesgos Del departamento Y a ese gran mapa Le estamos metiendo Una gran cantidad De tecnología 4.0 Que nos permite Sacar datos Estadísticas Análisis De inteligencia De negocios Temas tecnológicos Que nos permiten Aprender Sobre Sobre los datos O sea Para poder sacar Proyecciones O proyecciones Sobre las cosas Y evidentemente La información Histórica Que casi siempre Se pierde Al cambiar De gobierno Al cambiar De personas Al cambiar La idea No es tener Todos estos planes En Excel Sino en una En un sistema Que nos permita Tener completamente De referencia Al sistema Yo creo que Me gasté Un poitico más Pero seguramente Quedan unos minutitos Y Les agradezco muchísimo Y si tienen Alguna duda O pregunta Sobre Cómo estamos Implementando Este tipo De tecnologías Con muchísimo Primero un aplauso Muchas gracias 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 Te preguntas Y comentarios O reflexiones Para que interactuemos Entonces Nuestro compañero Pero si te repites Que no No pero Barranquilla Barranquilla Sabemos Yo estudié Barranquilla Una gran amenaza Los Los Arroyos Urbanos Pero cuál es la esperanza Pero cuál es la esperanza Bueno La tecnología O sea el aplicativo Tiene el evento Me imagino Como de los primeros Porque Barranquilla Eso es No no Ha disminuido Ha disminuido Pero sigue sucediendo A diario No Eso es No no Pero había De todas maneras Barranquilla es una amenaza Una amenaza que continúa Barranquilla Para que se suelva el problema Yo soy arquitecta urbanista Estudié los arroyos Hasta decía nomás Y en la soledad Que yo veo el aplicativo Es importante El arroyo del rebolo Por ejemplo Está parado el arroyo del rebolo Y el evento súbito Si sabemos En algunos puntos Que está lloviendo Y no está lloviendo En el rebolo Pero el arroyo Viene por allá Y cae de acá ¿Cómo hacemos Para que el aplicativo Ahí funcione? Antes de que se lleven Más que el aplicativo Es que aquí Nosotros tenemos Que entender Hacia dónde van Los proyectos tecnológicos Y hacia dónde va Todo el aporte De la tecnología Nosotros Este tipo de plataformas Las podemos conectar Con una cosa Que hoy un concepto Que se llama IoT Que es el internet de las cosas Básicamente nos puede permitir Tener alertas tempranas Desde donde se generan las cosas Evidentemente Cuando las cosas son súbitas O sea Súbitas, perdón Es muy complicado Un temblor Un terremoto Pero es que la gestión Del riesgo Te permite salvar vida A partir del tema O sea Si yo tengo Una concientización Si a mí todos los días Me entran mensajes En el Twitter De puras noticias Puro chisme Así mismo Yo puedo tener una aplicación Que todo el día Me esté diciendo Gestión de riesgo Búscate tu salida De emergencia Mira que en un temblor Tal cosa Aportado Apoyado Con la información De todo O sea La idea es unir En una plataforma Internet de las cosas Para poder tener alertas tempranas Desde los arroyos Ahí vamos en el proyecto Lo que pasa es que A ver Llevamos Seis, ocho meses Y bueno Tiene que ser un proyecto Súper ambicioso Porque la idea es tener alertas tempranas De casa Desde las comunidades Donde están las Las cosas Alertas tempranas Que te miden Bien Arroyos Caudales O O lo que sea A estos mapas Ya les estamos poniendo El cruce Con temas de clima Con temas de proyecciones de clima Que eso lo va a ir Etcétera Entonces ¿A dónde va a llegar la tecnología? A que usted pueda ciudadano Y obviamente Entidad de respuesta Tener la información Antes de que suceda Como es pronto posible Lo más pronto posible Lo más pronto posible Pero yo hago un plan Es que mire Básicamente Son muchas cosas Las que se obtienen aquí Primero Que van a tener un histórico De un plan de emergencia Siempre sabemos Que no colocamos El El Porque es que No sé qué cosa Pero entonces aquí Ya vea Se puso el jariñón Está la foto Y el video Para que la gente Le haga seguimiento A la hora A la hora De 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 mitigación ¿De acuerdo? Y aparte de eso Está el reporte Y aparte de eso El mapa Y todos los ciudadanos Vamos a tener que aportar En esta Porque es que Si usted no Incluye al ciudadano Aquí este cuento Se queda en el tema De respuesta Porque este problema Es que Respondemos Pero no gestionamos El riesgo Hay que hacer las actividades De prevención Bueno, para allá va Un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Bueno, les anuncio entonces Muchas gracias a todos los expositores Ya que hubo algún comentario de género Les voy a proponer lo siguiente Tenemos a las y treinta y seis Gracias el señor del refrigerio Y en veinte minutos Sí, yo no En veinte minutos Regresamos acá Digamos para hacer una dinámica Un poquito distinta Y luego Ustedes se van al programa ¿Listo? Ok Una cosita Las personas que no se han registrado Por favor Para que se registren Porque a todos les vamos a mandar Las memorias del evento Pues que ya varios de ustedes Los han solicitado Entonces por favor Para que se registren la entrada Y adicional a eso Melissa Que está allí en la entrada Va a dar los cumplidos de permanencia Entonces para que sepan Ella está en la entrada En una mesa que está al lado izquierdo Sí Muchas gracias 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 Gracias